... Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas una semana más, la que hace número 7 a esta programación especial que la RTM lleva poniendo en marcha desde todos estos días con motivo de esta situación de emergencia sanitaria que sigue viviendo el mundo a consecuencia del coronavirus. Ya saben que les vamos a acompañar desde este momento, son las 9 en punto de la mañana hasta las 12 para llevarles a su casa toda la información de servicio público y todos los asuntos relacionados con el coronavirus que sean de interés, por supuesto también todas las noticias que vayan surgiendo y que sean importantes se las trasladaremos. Estamos en estos momentos en directo, como saben, y lo que vamos a hacer, como todos los días a estas horas, es contarle la última hora sobre el COVID-19. España ha registrado este domingo el menor aumento del número de fallecidos, el mejor dato de la jornada en Andalucía está en que por primera vez no se ha registrado ningún ingreso en la UCI por coronavirus. En total han necesitado asistencia en unidades de cuidados intensivos en nuestra comunidad autónoma desde el principio de la crisis sanitaria 716 andaluces. Esta cifra de muertos es la que más bajas ha tenido desde el inicio de la pandemia. Había que remontarse a principios de la crisis sanitaria alrededor del 20 de marzo para encontrar un número tan bajo de decesos en coronavirus en Andalucía. En la provincia de Cádiz hay 1.241 positivos, 514 ingresos, 76 personas en la UCI, 101 fallecimientos y el número de curados son 319 personas. Ya saben que desde comenzar a esta situación de emergencia sanitaria, de esta crisis que ya se ha convertido en una crisis a todos los niveles, esta casa ha puesto a su disposición un número de teléfono y también una dirección de correo electrónico que ya tienen en pantalla, 672-612-240 y la dirección respondemos a tus dudas, arroba hondacadiz.es. Ambos son dos medios a través de los cuales se pueden poner en contacto con nosotros pues para preguntarnos asuntos relacionados con esta situación de crisis sanitaria. Nosotros le trasladaremos estas preguntas a un servicio especializado que tiene el Ayuntamiento de Cádiz que se encargará de responder a estas cuestiones que nosotros les ofreceremos en nuestros servicios informativos y también a través de nuestra página web. Y ahora sí, le doy los buenos días a mi compañera Maite Uguet. Hola Maite. Hola, muy buenos días Ana y muy buenos días a todos los gaditanos y gaditanas que ya están en casa pues acompañándonos en este mirador que como bien ha dicho Ana es nuestra séptima semana acompañándoles cada mañana. Hoy sí he perdido la cuenta Ana, creo que son 42 días de confinamiento, 43. Y bueno, un confinamiento que parece que empieza a abrirse un poquito con esa salida de los niños la mañana de ayer, bueno durante la jornada del domingo que obviamente es una salida que obviamente va a ser para todos los días y no solo de los niños sino también algún padre o algún abuelo que también salió de más a dar ese paseo. Pero bueno, eso ahora mismo es lo de menos. Lo importante es que sigamos concienciados, que ustedes se queden en casa que es la única manera que tenemos de luchar contra este virus y ya saben que esos paseos de niños pueden ser durante una hora alrededor de un kilómetro del domicilio y por supuesto además bajo la responsabilidad de los padres porque sobre todo se pide coherencia como el otro día nos recordaban desde el consultorio pediátrico del doctor Beltrán. Es importante que los niños salgan a la calle pero que salgan sin tocar nada y sobre todo pues que tengan una distancia de seguridad con las personas que tienen alrededor. Efectivamente es muy importante mantener todas las medidas de seguridad sobre todo la distancia entre los niños y entre los adultos y quizá ayer, bueno, pues ese sentido común al que se ha apelado desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico, desde el gobierno municipal pues quizá no se haya cumplido a rajatabla. Ahí lo dejamos. Pero bueno, voy a leerles el tuit que puso ayer en su cuenta el alcalde de Cádiz en el que decía Hoy no puedo sentirme orgulloso de todos los gaditanos Apelo a la responsabilidad de todos para luchar contra esta pesadilla Estamos hablando de vidas humanas que no se nos olvide Si queréis a los vuestros, por favor, respetar las normas Así que bueno, esperamos que la estampa que se vivió no solamente en Cádiz Capital sino en el resto de España no se vuelva a repetir y por supuesto, por favor, sentido común hay que salir a la calle para que los niños tomen el sol para que realicen algún tipo de actividad física pero en ningún caso se trata de un desconfinamiento generalizado de la población que eso ya ocurrirá, esperemos, más pronto que tarde Ahora mismo son los niños los que tienen que salir a la calle acompañados por un adulto durante una hora y a un kilómetro como máximo de cada una de las casas Es fácil de recordar Bueno, a esta hora vamos a repasar cuál es la expansión de la pandemia en el mundo como siempre con el mapa de nuestro compañero Juan Muñoz Nueva semana y nuevos son los datos que podemos encontrar en el mundo aunque los países más infectados son casi los mismos Hoy, por ejemplo, a diferencia de otros días atrás comprobamos el color más pronunciado de Rusia Se contabilizan casi 81.000 detectados La cifra de muertes no alcanza los 750 y la situación en recuperados es de 6.767 personas Bajamos un poco a Turquía donde son 110.130 los detectados algo más de 2.800 muertos y 29.124 las personas ya curadas Al subir un poco en Europa Alemania presenta hoy los siguientes datos 157.120 detectados casi 6.000 los fallecidos y 112.000 las personas recuperadas Un poco más al norte, Reino Unido ha rebasado ya los 154.000 detectados casi 28.800 muertos y solo 778 los aliviados Cruzamos a Estados Unidos La cifra de contagio marca 965.785 las personas detectadas Casi los 55.000 fallecidos y en recuperación o recuperados ya en este caso son 106.425 personas De regreso a Europa y cerca de nuestro país está Francia 124.575 las personas diagnosticadas 22.856 las muertes y casi 45.700 los curados Concluyamos en nuestro país Tras el fin de semana el resultado es el siguiente 207.634 personas con el contagio reconocido 23.190 la cifra de muertes y personas recuperadas ascienden a casi 99.000 Así están las cosas Recordamos que marcamos a algunos de los países que por su color más oscuro son los que padecen la epidemia de manera más severa Es lunes 27 de abril Comienzo de la nueva semana Que no decaiga la cosa ahora Sigamos Gracias Juan por este análisis que nos haces cada día de la situación de la pandemia en todo el mundo Como ven España sigue en un color fuerte No obviamente ese color tan tan fuerte tan rojo que tiene Estados Unidos pero sí que seguimos en un estado de alerta y que por eso le pedimos que se sigan quedando en casa Y le decíamos antes que ayer los niños fueron un poco los protagonistas de la jornada ya que pudieron salir a la calle hasta los niños de 14 años pero nos planteamos una duda porque los niños pueden salir a la calle pero hay personas que necesitan salir a la calle En este caso son las embarazadas especialmente las que están en el último trimestre en el que ginecólogos y matronas recomiendan sobre todo esos largos paseos para que obviamente no cojan sobrepeso y también para que el niño se vaya colocando De todas estas dudas nos las va a resolver en esta mañana nuestra matrona que ya hemos hablado con ella en otras ocasiones Rosa Girón Muy buenos días Rosa y encantada de hablar contigo otra vez Buenos días Igualmente encantada ¿Cómo estás? ¿Es solo primero? Bien Muy bien ¿no? Eso es importante Rosa Ayer los niños salían a la calle porque bueno se había detectado esa necesidad de que los niños saliesen pero hay muchas mujeres que están en casa embarazadas y que además nos han planteado pues la necesidad de salir a la calle ¿es necesario que estas mujeres también tengan derecho a dar ese paseo? Hombre sería deseable pero siempre el estado de alarma es el que va dictando las normas esperemos que el fin de semana que viene nos levanten un poco la vela y las embarazadas puedan salir de todas maneras en casa también se puede hacer ejercicio se puede buscar una habitación soleada ventilada hay muchos tutoriales hay muchas matronas que están grabando vídeos se puede hacer en casa también hasta que las autoridades sanitarias no nos den el visto bueno como para que las embarazadas puedan salir que sería bueno sería muy agradable la verdad porque los beneficios además son muchos en esos paseos que mandáis normalmente a las embarazadas para que sobre todo se vaya preparando el parto ¿cuáles son esos beneficios de esos paseos Rosa para quien no lo conozca bien? Hombre el aparato circulatorio artorio se beneficia de eso en la musculatura también la pelvis va teniendo unos movimientos que van favoreciendo que el bebé vaya entrando bien en la pelvis bueno todos son beneficios el músculo estelético toda la parte pélvica se va beneficiando de esos paseos pero si no podemos podemos simular eso mismo también en casa podemos ir haciendo los mismos movimientos y hacer ejercicio y una vida sana en casita buscándonos lo más parecido a estar en la calle abrir ventanas la casa tendrá algún sitio donde podamos disfrutar de sol o por lo menos de claridad tener una rutina hacerlo todos los días por la mañana por la tarde bueno podríamos intentar hacer en casa lo mismo que podríamos hacer en la calle yo creo que hasta ahora lo hemos estado haciendo Rosa muy buenos días soy Ana Zambrana encantada de saludarte hola hay mujeres que acaban de dar a luz en estos momentos y algunas de ellas pues sufren pues bueno problemas psicológicos como por ejemplo es el caso de la depresión posparto quizá una depresión que se pueda agravar por la situación de confinamiento en la que estamos sumidos ¿no? bueno claro no tenemos tantos recursos disponibles ahora mismo si estamos encerraditas en casa no podemos salir no hay familia que nos pueda echar un cable amigas que nos puedan echar un cable pues puede puede verse agravado un poco ¿y qué puede hacer? también por el contrario podría podría ser una buena oportunidad para criar para conocernos si estamos los tres los papás y el bebé también podemos crear un clima agradable en casa de conocimiento de establecer un buen vínculo podríamos traducirlo en uno y otro sentido ¿qué podrían hacer estas mamás que estén en esa situación pues con una depresión posparto y confinadas como estamos todos los españoles a excepción de los niños hasta 14 años? bueno si hablamos de depresión posparto estamos hablando de una patología eso requeriría atención médica medicamentosa o de otro tipo si estamos hablando solo del periodo de adaptación que puede tener así síntomas un poco depresivos de llanto y de sentiente un poco baja de ánimo eso puede puede verse ya o nos podemos ver ayudados por manteniendo el contacto ahora las videoconferencias con nuestra pareja buscarnos rutinas en casa hacer cositas en casa que nos puedan ayudar si hablamos de depresión ya eso es una patología que habría que tener atención médica comentabas que es muy bueno que las mujeres por supuesto den paseos cuando están en la última etapa del embarazo ojalá que ocurra pronto también lo decías pero para aquellas mujeres que están embarazadas todavía y viven en un piso bastante pequeño rosa qué ejercicios alternativos al caminar podrían realizar de forma fácil en casa pues mira con una pelota ya digo que hay un montón de tutoriales también hay muchos vídeos que han ido grabando las matronas la asociación andaluza de matronas también ha hecho unos buenos tutoriales hay documentos de estilo de vida saludable eso se puede buscar en google hay una guía de práctica clínica de atención al parto normal del sistema nacional de salud ventana abierta a la familia que es del SAC hay muchas cosas yo les recomendaría que hablaran con su matrona de primaria porque ella le puede mandar y facilitar un montón de recursos que pueden utilizar en casa y la matrona de primaria que es la persona o el recurso más cercano que tiene se lo pueden mandar por internet se lo pueden mandar por correo perdón o pueden decirle páginas que ellas puedan visitar para hacerlo hay un montón de ejercicios que pueden que pueden favorecer ahora el paseo es muy agradable porque se da la de libre te relaja un montón incluso el cansancio físico que te produce luego pues te facilita el sueño pero bueno ahora no podemos podemos buscarnos otras alternativas pero yo creo que la matrona de primaria ahí es fundamental porque le puede mandar cositas o puede decirle páginas que pueda visitar para ayudarla en eso Rosa has dicho algo también importante que es ese facilitar el sueño sabemos que las embarazadas sobre todo en último trimestre pues comienzan a tomar posturas imposibles para poder dormir si consiguen dormir algo y sobre todo cuando empiezan a notar más esas patadas de los niños estamos en un insomnio que lo provocan bueno el no poder coger la postura también la incertidumbre que tienen todas las mamás por ese nacimiento próximo y aparte este estado de confinamiento que nos está provocando pues desórdenes sobre todo en la alteración del sueño ¿cómo lo puede combatir una embarazada? porque ya es complicado dormir con una barriga más complicado con esta alteración del sueño sí pues mira yo recomendaría todo lo que hemos estado diciendo mantener unas rutinas hacer una vida sana comer bien comer suave mantener unos horarios incluso para acostarse para levantarse a lo largo del día hacer ejercicio dos o tres veces en el día pero más o menos con las mismas horas por la tarde ya prepararse un poco no ver vídeo ni esas cosas que nos están mandando ahora tanto por las redes que nos preocupan mucho hablar o incluso hacer videoconferencias con gente que nos ayuden que nos relajen que nos cuenten cosas agradables no veamos en la tele o en el móvil esos vídeos tan horribles que nos mandan bueno prepararse para el sueño y el ejercicio y la dieta sana puede ayudar mucho sobre todo para conciliar ese sueño tan difícil de coger estos días Rosa otra pregunta ayer vimos afortunadamente esos niños en la calle y muchos carritos de bebé niños que han nacido en esta cuarentena en este confinamiento solamente tenemos una hora para poder pasear a nuestro bebé además en un tiempo que es tan necesario el sol ¿cómo recomiendas a esas mamás bueno esas recién mamás esos paseos que sean por la mañana al mediodía dividirse a lo mejor esa hora en dos medias horas no sé cómo serían esos paseos para que al niño al bebé le empiece a dar ese sol tan necesario? claro hombre yo recomendaría en horas buenas de sol salir a las dos de la tarde pues tampoco es recomendable o por la mañana lo que dice de dividirlo en dos media horita podría estar bien porque a lo mejor una mamá recién parida tampoco le apetece estar una hora andando una hora en la calle pero media horita por la mañana en horas buenas pues no sé sobre las once y luego sobre las siete siete y media ocho pues podría ser bueno el sol está todavía es agradable los rayitos de sol le van a venir muy bien a los dos y el paseito tranquila relajada manteniendo todas las medidas de seguridad que nos han estado diciendo de no bajar la guardia ahora o sea mantener la distancia cuando lleguemos a casa el cuidado con los zapatos con las ruedas del carro llevar aguas abonosas y dar paseitos por sitios donde no haya mucha gente por supuesto que nadie nos pare y nos vea al bebé sino que mantengamos todas las medidas de seguridad que nos están diciendo las autoridades sanitarias si hombre con que nos encontremos con alguien que no hemos visto que no es momento de conocer al bebé ya aunque sea por fotos no ya videoconferencias que están ahora que nos están sacando todas las castañas del fuego la verdad es que sí y ya está pero ahora mismo tener muchísimo cuidado y no bajar la guardia vamos bajando y no sería bueno tener ahora un repunte porque nos vayamos relajando ¿no? y más una mamá recientemente bueno que siga manteniendo todas las medidas de seguridad para que sigamos contribuyendo a esta bajada tan espectacular y tan agradable que estamos teniendo Rosa yo lo que te voy a pedir otra vez es que conocemos además varias mamás bueno a punto de ser mamás en estos meses y están nerviosas porque bueno no saben a lo que se enfrentan cuando lleguen al hospital a dar a luz desde aquí varias veces ya lo hemos dicho hemos dado esos mensajes tranquilizadores los has dado tú en este caso pero quiero que lo vuelvas a insistir porque nos llegan esos mensajes de mamás muy preocupadas de ¿qué me va a pasar cuando llegue al hospital? ¿está todo seguro? y quiero que aunque seamos repetitivos pero ese mensaje tranquilizador que para que las futuras mamás que sepan que todo va a salir bien sí, sí nunca está de más porque es verdad que ya de por sí el momento del parto es un momento de incertidumbre pues ahora más de miedo más bien Rosa de incertidumbre no de miedo las dos cosas bueno en realidad todos esos miedos yo recomiendo que que se tenga respeto ¿no? porque es un momento muy estresante de nuestra vida muy agradable que termina en la mayoría de los casos con bueno termina bien yo recomiendo que no se asusten por cómo puede estar el paritorio ahora mismo están los paritorios muy tranquilos las matronas están dándolo todo están atendiendo de verdad con un con un cariño y con una profesionalidad increíble o sea que por ese lado no tengan miedo ahora mismo los paritorios son muy seguros todos los centros son muy seguros porque estamos limpiando continuamente están más tranquilos porque hay menos urgencias y las matronas están atendiendo como siempre o sea que por ahí que no tengan ningún miedo y yo sí que recomiendo que hablen con la matrona que todos esos miedos son muy invalidantes a la hora del parto y que deberían hablar con su matrona de primaria expresarle todos esos miedos y esas inseguridades y que esa matrona de primaria esté hablando con ella el rato que sea necesario para mitigar todos esos miedos porque es importante que al parto vayamos con seguridad vamos adelanto que en el parto se van a encontrar con unas matronas que se la van a proporcionar pero si antes hablan con su matrona de primaria pues irán más predispuestas al parto o mejor predispuestas la verdad es que son mensajes que tranquilizan ya te digo Rosa son muchas las futuras mamás que nos lo han contado que nos han dicho pero es seguro y yo creo que ya que estamos contigo al habla y no lo hacíamos desde hace creo que eran dos o tres semanas que por favor que te vieses ese mensaje porque bueno nosotros lo podemos dar pero tú eres la profesional y en este caso la que mejor puedes dar ese mensaje a todas las futuras mamás y papás que también hay papás nerviosos pues de verdad que sigan yendo con esa tranquilidad de que se van a encontrar con unos profesionales que las van a atender con las mejores de sus armas recursos y sonrisas de verdad que vayan tranquilísimas al paritorio pues Rosa muchísimas gracias yo no sé si cuando vaya acabando este confinamiento vamos a tener que llamarte para saber si ha habido un repunte en casos de embarazo ya eso no lo tendrás que contar tú oye ojalá que la curva vaya creciendo porque es necesario que haya niños siempre es necesario que haya niños Rosa cuídate mucho un beso enorme a todas las matronas del Puerta del Mar y de todos los hospitales de Cádiz y a seguir trabajando tan bien como lo hacéis venga muchísimas gracias buenos días buenos días Rosa hasta luego un beso pues agradecemos muchísimo a Rosa Girón su participación en el programa de hoy que seguro va a ayudar a muchas mamás que estén ahora mismo a punto de dar a luz o en la recta final de su embarazo o que hayan dado a luz y estén en esa situación complicada de haber parido y tener que estar encerrado en estos momentos bueno pues después de escuchar a Rosa lo que vamos a hacer es irnos a la farmacia para disfrutar de unos consejos farmacéuticos que nos trae nuestra farmacia favorita y nuestra farmacéutica favorita lo vemos soy Marina de Farmacia Perú y hoy vengo a hablaros de protectores solares os voy a contar qué le pido yo a un protector solar y además vamos a recordar unas pautas de cómo debemos aplicarlo lo primero que yo le pido a un protector solar es que me cubra frente a los cuatro rayos que hacen daño a mi piel y cuáles son vamos a recordarlos primer tipo de radiación ultravioleta B son las radiaciones que nos producen enrojecimiento solar y quemaduras solares son las más conocidas segundo tipo ultravioleta A son las radiaciones que se relacionan con el envejecimiento cutáneo y manchas es un daño mucho menos visible pero también más grave incluso se relacionan con daños en el ADN que pueden llegar a producir lesiones precancerosas tercer tipo de radiación la radiación visible dentro del cual está la luz azul pues hace muy pocos años que se ha empezado a hablar de este tipo de radiación pero hoy ya sabemos que potencia el daño a la ultravioleta A y por tanto se relaciona también con envejecimiento y manchas en la piel cuarto tipo de radiación la radiación infrarroja es la radiación que llega más profundo en la piel incluso hasta la hipodermis y lo que hace es que se degrade más colágeno y por tanto se relaciona con el envejecimiento prematuro lo segundo que yo le pido a mi protector solar es que sea de máxima seguridad ¿qué quiere decir esto? pues que la fórmula sea hipoalergénica te está dando pieles sensibles e incluso reactivas o atópicas y en mi caso que sea resistente al agua al sudor y a la fricción con la toalla que no lleve parabenos y que no lleve perfume o lleve perfume sin alergia una vez que ya sabemos que le pedimos a un protector solar vamos a repasar cómo debemos utilizarlo siempre debemos ponerlo en casa 20 minutos antes de salir aplicar de forma uniforme y abundante renovar cada dos horas o después de cada baño y evitar exponernos al sol de forma prolongada o en las horas centrales del día espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias ya llevamos nada más y nada menos que siete semanas con ustedes acompañándoles y seguramente serán algunas más por parte de Maite y mío no hay ningún tipo de problema ni tampoco de los compañeros que están haciendo teletrabajo como son Juan Muñoz y Natana Elbello también Manoli Lemos estamos encantados de estar con ustedes y bueno por supuesto todo el equipo técnico que al final siempre decimos y hablamos de los que estamos delante de las cámaras pero es que no se hacen una idea de todos los compañeros que están por detrás y que posibilitan que todos y cada uno de estos días este programa salga adelante así que que lo sepan y un beso muy grande para todos ellos que nos están escuchando importante lo que les vamos a contar ahora y es que Banco de Alimentos está teniendo bastantes problemas en estos momentos llevamos siete semanas de cuarentena todo el mundo encerrado problemas más logísticos y esto está haciendo que se queden sin reservas en sus almacenes hoy han iniciado esta noche a las 12 de la noche concretamente una campaña virtual de captación de fondos para poder comprar comida una campaña que se va a extender hasta el 2 de mayo antes de hablar con personal de Banco de Alimentos en concreto con su secretaria Isabel Gómez vamos a ver una serie de vídeos porque hay personas conocidas rostros conocidos por todos ustedes enseguida lo van a ver que han querido colaborar con esta causa hola amigos soy Ercelu y me gustaría cantaros un cumplea ahora pero no me quedan ganas después de que me digan mis amigos del Banco de Alimentos de que hay una necesidad muy grande porque aparte de la crisis del coronavirus esto ha hecho esta crisis ha hecho que sea imposible la recogida por lo que os pedimos ayuda porque si hay gente todos lo estamos pasando mal con esta crisis del virus hay gente que lo están pasando peor y tenemos que ayudarle con que espero que os metáis en la página del Banco de Alimentos y los ayudemos entre todos ¿vale? venga un beso y la próxima os canto un cumpleaños Hola soy Alex Otockerti y estoy grabando este vídeo para informaros acerca del Banco de Alimentos de Cádiz están agotando sus existencias y necesita de vuestra ayuda para poder llenar esas estanterías que están ahora mismo vacías para poder llevar alimentos a la gente que ahora mismo lo necesita si queréis y podéis colaborar lo podéis hacer en su web bancoalimentos.org o a través de las redes sociales muchas gracias te lo agradecerán Amigas y amigos de Cádiz gente estupenda y solidaria el Banco de Alimentos de Cádiz no puede recibir alimentos personalmente no se les puede llevar y están bajo mínimos la despensa se está agotando hay otras maneras de ayudar ahora que estamos encerrados en casa es ir a sus páginas web donde hay un número de cuenta y poder desde ahí ayudar para que ellos puedan adquirir los alimentos necesarios la llamada es muy urgente por favor no lo dejéis ni siquiera para esta tarde hacerlo ahora mismo gracias a todas y todos y muchísima muchísima salud pues ahí los tenían al celu Alex o Doherty y también Javier Ruibal que han querido colaborar con el Banco de Alimentos como lo hacemos todos por esta buena causa que es la de todos que todas las familias vulnerables y en situación de necesidad tengan un alimento para llevarse a la boca siempre y por supuesto en esta situación de emergencia sanitaria que todavía se hace más crítica para hablar de esta nueva campaña que como les decimos ha dado su pistoletazo de salida en el día de hoy tenemos al teléfono a Isabel Gómez ella es secretaria del Banco de Alimentos de Cádiz muy buenos días Isabel Hola buenos días buenos días encantada de hablar contigo hace unos días hablaste con nuestro compañero Natanael Bello pero por supuesto hoy teníamos que hablar de nuevo con motivo de esta campaña que se estrena en esta jornada en este 27 de abril una campaña de captación de fondos ante la situación de emergencia que está viviendo el Banco de Alimentos ¿verdad? Pues sí porque bueno nosotros vemos de primera mano la necesidad que hay porque el alimento es lo más necesario y hay muchísima gente que el mismo lo está demandando nuestro problema es que actualmente por razones de higiene de seguridad pues no podemos seguir realizando las operaciones que es lo que hacemos en los supermercados entonces nuestras repisas nuestras estanterías pues no podemos captar esos alimentos necesarios para poder repartir teniendo en cuenta que además el número de nuestros beneficiarios se está multiplicando con esta situación tan delicada claro porque con la crisis del COVID-19 la demanda de víveres está siendo aún mayor entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola una situación de crisis sanitaria no permite la movilidad y el reparto y la captación de alimentos y al mismo tiempo es mayor el número de personas que precisan de vuestra ayuda efectivamente nosotros en el minuto uno apostamos por seguir trabajando seguir realizando nuestra labor pero claro nos vemos muchas veces atados de pies y manos porque no podemos llegar a esas personas que siempre han sido solidarias con nosotras en nuestra recogida de alimentos y claro los beneficiarios suben porque la situación se va alargando las dos o tres primeras semanas fueron a lo mejor dentro de la normalidad pero cuando ya llega la cuarta, quinta, sexta semana esas personas que trabajan de una manera temporal o viven al día pues claro se resienten más que ninguna otra y nos demandan esos alimentos que por otra parte nosotros como explicamos no podemos captar en los supermercados como antes Isabel ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que nos estén escuchando y viendo en estos momentos y quieran colaborar con vosotros que seguro que son muchas? Sí, seguro que sí esperamos que sí pues bien nosotros como ya digo no podemos llegar a eso no podemos estar de una forma física en esos supermercados no podemos captar alimento como siempre lo hemos hecho de forma física entonces lo que nosotros pedimos es que a través de nuestras redes sociales se pongan en contacto con nosotros página web Facebook Twitter etcétera y pondremos vamos están puestos ya desde anoche a las 12 a disposición de todo el mundo las cuentas de nuestra perdón el número de nuestras cuentas bancarias para que puedan hacer esa donación que ellos hubieran hecho en los supermercados todo nos vendrá bien no se nadie deje de hacer esta donación porque le parezca poco nosotros tenemos que estar de alguna manera atendiendo a las personas y necesitamos de alguna manera captar estos alimentos y la única manera que podemos hacerlo es de una forma virtual no física entonces a través de nuestras redes sociales podrán ver nuestros números de cuenta podrán ver lo que estamos haciendo a diario y contribuir con nosotros como siempre lo hacen no pedimos otra cosa sino que estén con nosotros como siempre han estado pero de esta forma tan especial que la situación nos obliga a tener Cádiz es una ciudad muy solidaria los gaditanos los son estoy segura de que serán muchos los que estén viendo ahora mismo la tele confinados en casa y quieran ayudaros y como decías da igual la cantidad lo que sea el número de euros es indiferente lo importante es ayudar nosotros Isabel estamos ahora viendo en pantalla esos vídeos que hemos puesto justo antes de entrar contigo al teléfono el vídeo de José María de Javier Ruibal perdón de Alex Odojerti del SELU son personas muy conocidas por todos y todas que han decidido colaborar con vosotros ¿verdad? Sí estas personas y además creo que se están sumando más claro confían en nosotros nosotros hemos sido una entidad que llevamos más de 20 años trabajando y haciendo nuestra labor en toda la provincia confían en nosotros saben de nuestra transparencia saben que esos alimentos van a llegar que ese dinero lo vamos a transformar en dinero perdón esos dinero lo vamos a transformar en alimento en cuanto llegue a nosotros confían en nosotros y nos han prestado su imagen gratuitamente para que esto se pueda difundir y que llegue a mientras más personas mejor Bueno hay que decir que el trabajo del Banco de Alimentos nunca para durante este estado de alarma se han repartido miles y miles de kilos de alimentos de productos de primera necesidad a numerosas entidades tú tienes el número Isabel porque yo sí que lo tengo por aquí apuntado Bueno nosotros atendemos a 150 asociaciones en toda la provincia y actualmente estamos atendiendo a unas 30.000 personas pero que la tendencia por desgracia es que va creciendo Es una realidad que esta situación tan crítica como es una crisis sanitaria que se ha convertido en económica pues se ha convertido en vulnerables a muchas personas que hasta el momento no lo eran y que ahora dependen de entidades como por ejemplo el Banco de Alimentos Una cosa Isabel ese dinero que la gente puede empezar a donar a partir de ahora ¿en qué se va a traducir? ¿Cuáles van a ser los alimentos que compréis primeramente? Bueno pues serán aquellos alimentos perecederos que podemos almacenar con más facilidad y son más demandados por los beneficiarios leche conservas de pescado conservas de carne aceite productos infantiles esos alimentos que sabemos que necesitamos a diario nosotros y que los más necesitados los necesitan también Isabel buenos días soy May Tuguet encantada de hablar contigo Hola igualmente como bien dices hay una necesidad cada vez va más hace apenas tres semanas cuatro semanas hablábamos con el padre Alfonso Gutiérrez de Cáritas y ya alertaba de esta situación la verdad es que era algo que se veía venir pero que no hasta que realmente no estamos viviéndolo no estamos siendo conscientes de la necesidad que hay en las casas porque ya ha pasado un mes ya los sueldos han bajado hay muchas personas que no han cobrado nada gente que vivía de alguna manera un poco bueno de un dinero que a lo mejor no entraba en nómina no lo está teniendo y ahora realmente nos está dando la cara y nos está dando en la cara toda esa necesidad Sí, claro como decía antes hace dos o tres semanas el escenario era el normal ¿no? el habitual teníamos nuestros beneficiarios pero claro como tú bien dices cuando pasan cuatro, cinco, seis semanas esas personas que viven de una temporalidad de la hostelería de la restauración pues no llega nada a esas casas entonces nos vemos en un escenario completamente diferente personas que ya eran vulnerables hace un mes aún aún lo siguen siendo y de una manera más agravada y aquellos que no lo eran han empezado han comenzado a ser personas que necesitan de estos alimentos entonces el escenario nuestro ha cambiado de la noche al día y además con el con el agravante de que nosotros hemos vivido momentos complicados en el banco de alimentos respecto a nuestros beneficiarios pero la subida de estos beneficiarios en tan pequeño espacio de tiempo nunca la hemos vivido antes Isabel porque esa remesa que viene de Europa todos los años yo sé que se hace en varias ocasiones ¿hasta cuándo no llegaría al banco de alimentos de Cádiz? Pues estamos ahora mismo en abril pues no llegaría hasta mayo, junio tarde dependería en este caso claro estaríamos hablando de mes y medio mes y medio que en este mes y medio si en un mes estamos viviendo lo que estamos viviendo un mes y medio más la situación en Cádiz puede empeorar el doble o el triple que estamos ahora hablando ¿no? Pues sí porque la tendencia como he comentado antes es al alza no paran a diario se van multiplicando los beneficiarios y las asociaciones pues cada vez nos demandan más alimento esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo y que la verdad nosotros lo vivimos de primera mano porque el alimento es lo más necesario y lo más básico y lo que primero se demanda y se pide Isabel pues muchísimas gracias por haber entrado con nosotros en directo explicar esta campaña que como decimos comienza hoy y esperamos que la recaudación hasta el 2 de mayo que me parece que es hasta el momento en el que se extiende pues sea elevada nosotros estaremos aquí para contarlo muchas gracias a vosotros y de verdad necesitamos vuestra ayuda siempre para hacer difusión de nuestra actividad y la verdad que sí que confiamos que los gaditanos se van a volcar con nosotros esta vez de una manera diferente pero contamos con ello seguro que sí pues nosotros estamos aquí para lo que necesitéis y más cuando se trata de una situación tan compleja como la que vivimos ahora gracias Isabel exactamente gracias a vosotros un abrazo fuerte un abrazo hasta luego pues ya lo ven señoras y señores si pueden hacerlo realicen esta donación monetaria a Banco de Alimentos durante esta entrevista han estado viendo esas dos cuentas tanto en el Banco Santander como en CaixaBank y también tienen un identificador a través de Bizum ya saben esa aplicación móvil a través de la cual ahora es muy sencillo realizar ingresos a quienes ustedes quieran con el número 38 020 38 020 pueden hacer ese ingreso que aunque sea una cantidad pequeña para ellos va a suponer un gran paso para poder comprar estos alimentos y nosotros continuamos y les vamos a hablar ahora pues de bueno nosotros no le va a hablar nuestro compañero Juan Muñoz que ha estado precisamente hablando con esta persona si se acuerdan hace unas semanas entraba por teléfono el doctor Lucas Picazo el creador originario de ese respirador de Cádiz que así era como le llamábamos este hombre era un médico jubilado que en la entrevista que tuvimos aquí en directo se puso a disposición del servicio andaluz de salud por si le necesitaban para volver a la batalla pues esta acción de este médico jubilado de Lucas Picazo es la de muchos médicos que ahora mismo están en la retaguardia por estar precisamente sin trabajar porque ya se han jubilado y que deciden ponerse a disposición de la delegación de salud o bien son reclamados por la misma para volver a trabajar Juan Muñoz nos lo cuenta si mira Julio fue asesor del servicio de salud pública de la delegación territorial de la consejería de salud de la junta de Andalucía bueno ahora está jubilado no persona que se para para nada porque no es Julio de estar parado y mentalmente muchísimo menos y bueno voluntario para reforzar esa sección de epidemiología de la propia delegación que es lo que nos lleva a hablar en este momento con él Julio Molina Fon caballero bienvenido que tal buenos días hola buenos días Julio lo primero en casa que tal la situación todo bien todo correctamente todo bien gracias a Dios todo bien por aquí por mi casa y por casa de mi ciencia también todo bien perfecto gracias a Dios nos alegramos por conocer un poquito la etapa donde trabajabas precisamente y ligado estabas a la sanidad ¿cuál era tu trabajo entonces? ¿qué es lo que realizabas? yo estaba en la delegación de salud yo la batalla la había colgado ya muchísimos años antes cuando era enfermero después era practicante de sanidad nacional estaba en la delegación de salud y bueno cuando terminé de derecho hice la oposición en el grupo A y pasé y pasé y cogí bueno varias plazas hasta que por concurso cogí la en la asesoría o como asesor del Servicio de Salud Pública en la delegación territorial de la Consejería de Salud de la Junta y bueno después de todo este tiempo ya disfrutando de la jubilación merecida ¿quién le iba a decir a Julio Molina que volvería al servicio y de esta manera ¿no? Pues sí hace 10 años que me jubilé y no pensaba nunca otra vez allí en la delegación bueno como trabajo pero me llamaron por teléfono y me dijeron que si estaba dispuesto a echar una mano allí al departamento de epidemiología a la sesión de epidemiología donde yo estuve mucho tiempo y que si podía echar una mano y allí estoy yo y allí no me encontré con otros dos con otros dos jubilados otros dos de epidemiólogos que estaban en el distrito Cádiz y también se han incorporado aunque llevaba muchísimo menos tiempo que yo jubilado y allí no me he encontrado pues con viejos amigos ¿no? viejos amigos y todos a una ¿qué es lo que se está haciendo realmente? ¿el trabajo que estáis desarrollando? ¿cuál es? bueno yo allí allí lo que cuando yo llegué el día 18 de marzo era horroroso aquello porque había una cantidad de llamadas telefónicas era la efervescencia de toda la epidemia ¿no? y y había allí muchísimo trabajo que hacer ¿no? sobre todo de grabación de datos de ver datos de atender a la gente por teléfono sobre todo en los hospitales los distritos la policía la labor de civil o sea y me dice buscan casos la base de datos los casos y ve y ve uniendo a ver si encuentra similitud entre uno y otro y y asociación de casos ¿no? para para formar brotes ¿no? y así estuve haciendo bueno y sigo haciendo haciendo una una búsqueda activa de casos relacionados unos con otros ¿no? por ejemplo cuando se van metiendo se van metiendo se van grabando datos datos pero lo interesante para hacer para hacer estudios tecnológicos después con posterioridad hay que hay que relacionar los casos y saber y saber la distribución de los casos como como se han ido dando eso ya para el trabajo y para el estudio ya tecnológico ya posteriores ¿no? Julio tanto tú como el resto de compañeros están también veteranos en ello ¿que vais todos los días? Sí 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 vamos todos los días vamos hasta el viernes santo estuve yo dije o sea que para que vea que y no por ningún tipo de interés climatístico sino por todo por todo lo contrario ¿no? y la situación desde aquel 18 de marzo a primer día habrá cambiado un poco ¿no? Ahora estamos ya mucho más tranquilos a la fiesta ya mucho más tranquilos ya se han reposado ya la vorágine que hubo al principio y ya cada uno pues lleva una serie de cosas pero sin embargo ya las llamadas telefónicas ya se han se han se han aliviado bastante ¿no? porque también la situación también está mucho más aliviada que antes Bueno es un servicio más documental donde incluso telemáticamente se estará trabajando y mucha gente la que está y la que coincide precisamente cada día Allí están los demás funcionarios están trabajando en sus casas o algunos que no van porque son de factores de riesgo allí prácticamente estamos muy pocos están los de salud pública veterinarios están en el ambiental están los de tecnología y atención sanitaria también porque están con los hospitales toda la gestión de hospitales y estas cosas pero en los otros departamentos están prácticamente que no hay nadie prácticamente Bueno con todo lo que está ocurriendo alguien habrá dicho están pasando de cosas como para escribir un libro y precisamente con Julio tenemos que hablar como escritor que es y como historiador que es de esta bendita ciudad bueno pues yo recuerdo en alguna que otra entrevista y encuentro que hemos tenido el haber hablado Julio previsiones de haber escrito un libro sobre las epidemias de Cádiz en Cádiz Sí es un proyecto que yo tengo desde hace muchos años y empecé a recopilar información sobre la epidemia que hubo en Cádiz porque Cádiz hace el Puerto de Mar era muy frecuente que entraron por aquí muchas enfermedades sobre todo la fiebre amarilla que ha solado Cádiz en varias ocasiones para eso yo creo que quería más que nada hacer una recopilación digamos de los lazaretos que hubo en Cádiz o los proyectos de lazaretos que hubo en Cádiz porque cuando venía un barco infectado pasaron en el lazaretos tripulantes pasajeros y sobre todo también toda la carga que traía tanto así que aparte de la cuarentena que tenían con la cuarentena las personas los bultos todo lo que traían de América o de otros que hacían un salomerio con plantas con plantas aromáticas y cosas esas y entonces intentaban desinfectar desinfectar la carga y ya cuando la epidemia se llevaban ya en la ciudad pues en las mismas casas en las mismas calles se desinfectaban era muy común desinfectarlo con salomerio que era la quema de plantas sobre todo por regar las calles con vinagre echaban en las calles y en la documentación que también pasaba en la cuarentena se nota cuando se coge un documento que ha pasado la cuarentena se nota rápidamente yo tuve la ocasión de que me regalaron un documento el siglo 18 final del 18 que había pasado una cuarentena y es que cuando tú abres el documento tienen unos están cortados unos rombitos unos rombitos tanto a lo largo como a lo ancho y eso es porque venían las cartas que venían entonces las venían sobre sino venían dobladas con un sello de nacre y entonces le cortaban los picos al papel doblado le cortaban los picos y entonces claro al abrirlo pues esos picos se convertían en unos rombos perforados del papel y era una señal inequívoca de que esos documentos habían pasado por una cuarentena y por un alfabeto así lo dice la historia bueno para escribir la historia hay que esperar unos años a que sucedan muchas otras cosas yo me imagino que habrá gente ya escribiendo sobre el tema pues hombre supongo que ya habrá muchos escritores dentro de poco que hablarán sobre sobre esta pandemia porque mucho habrá que escribir sobre ella y mucho habrá que conocer sobre ella porque todavía estamos en los arbores del conocimiento de la gente que no está causando tantísimos problemas tanto físicos como económicos pues sí habrá que esperar un poquito a que sigan sucediendo más cosas desgraciadamente habrá que esperar un poco para empezar a escribir un libro bueno vamos a ver 12 más un libro en el mercado que tiene nuestro invitado conocedor como historiador que es de esta bendita tierra de Cádiz capital bueno de Cádiz y de la provincia recuérdame Julio el último libro el título ¿cuál es? el último son los personajes populares y singulares del Cádiz en el último siglo bueno personajes en Cádiz hay para escribir uno no dos y tres y cuatro libros ¿no? yo mira yo al principio iba a aprovechar este tiempo de no poder salir de empezar bueno ya tengo mucho recogido pero por empezar ya con la segunda parte de este libro lo que ocurre entre una cosa y otra pues está quedado que ya habrá tiempo de hacerlo ¿no? y de meterle mano realmente a a la segunda parte Molina Fon gracias por estar una vez más en esta tu casa felicidades por esa labor que desempeña junto a otros compañeros que ya también bueno están jubilados jubilados por edad no por empeño en seguir practicando y ejerciendo un saludo muy grande muchísimas gracias gracias a vosotros bueno me decía Julio que no quería intervenir por no parecer que buscaba protagonismo y yo le decía y se lo digo ahora que el protagonismo te lo vamos a dar nosotros porque así lo tienes lo dicho a cuidarse y nos vemos muy pronto Julio vale muchas gracias hasta la vista bueno con Julio Molina Fon hay que hablar del libro cuando se habla con él pero mira por donde el destino lo ha llamado de nuevo a él y a otros compañeros precisamente para prestar ese servicio necesario eso además nos vale compañeras para poner un claro ejemplo a aquellas personas ya mayores que pueden poner todavía de su parte como no desde aquí sirve todo esto también para animarles en este comienzo de semana claro que sí Juan que se esté jubilado no quiere decir que uno se quede totalmente inactivo hay muchas posibilidades y sobre todo en este caso que desde el colegio médico se ha abierto esa posibilidad a los médicos que están pues jubilados a prestar su ayuda en esta pandemia y no solamente el colegio médico sino cualquier otra especialidad que lo necesite seguramente muchos que estén en casa se pongan a disposición o quieran ponerse a disposición para luchar contra el coronavirus Juan muchísimas gracias por esta entrevista a Julio a que le mandamos un abrazo desde esta casa hora de hablar como siempre con el ayuntamiento de Cádiz saludamos a la concejala Elena Fernández muy buenos días Elena buenos días Ana buenos días ¿cómo estás? bien cansada pero cansada de muchos días con el ritmo de trabajo muy fuerte pero bien estamos bien gracias el ayuntamiento está a tope trabajando por los gaditanos y las gaditanas para que se sientan protegidos durante estos días de confinamiento y estos días de crisis sanitaria lo sabemos perfectamente desde aquí bueno Elena contigo vamos a hablar de ese reparto de material de artes plásticas por parte de la delegación de servicios sociales en colaboración con protección civil que se producía pues el viernes ¿no? sí exactamente bueno es decir que este programa como ya sabéis es el programa de actividades socioeducativas es un programa municipal 100% tiene comienzo todos los años pues desde que empieza el curso escolar desde septiembre hasta junio es un programa de esfuerzo para familias y para niños y adolescentes de 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 familias atendidas por los servicios sociales ¿no? entonces bueno consiste tanto en el apoyo del ocio utilizar el ocio como una habilidad más de convivencia para esta familia y el apoyo educativo como son los docentes ¿no? al decretarse el estado de alarma y tener que suspender tasativamente esta actividad pues bueno el personal de este de este programa ha estado trabajando en un proyecto y van a hacer el mismo taller lo que pasa que en distancia por lo tanto suponía la compra de los materiales de artes plásticas que sirvan como herramientas también para trabajar las convivencias con las familias y no perder este curso digamos de ocio ¿no? que les quedaba por delante bueno hay que decir Elena que hay personal que son los monitores que están muy pero que muy pendientes de estos niños y niñas que pertenecen a este taller de ocio educativo monitores que asesoran ¿no? de forma virtual a estas familias si lo precisan sí exactamente digamos que se hace un acompañamiento hay un acompañamiento tanto a las familias como a los menores de manera telemática incluso los docentes con videoconferencia para los esfuerzos de las tareas o para los esfuerzos de los conocimientos que tienen ya los niños de repaso bien entonces sí hay un seguimiento o sea el programa ha seguido ha seguido haciéndose lo que pasa es que es de manera virtual el esfuerzo como siempre es extraordinario al igual que el equipo de la yo soy muy pesada siempre reconociendo la labor de servicios sociales pero es que me encantaría que se pudiera ver todo lo que conlleva detrás ¿no? en una pata como son los servicios sociales porque sabéis que están los sanitarios y detrás está lo social porque imaginaos ¿no? que siendo lo más importante la salud detrás las personas que tienen problemas acuden a los servicios sociales personas que nunca han venido que nunca se han visto en esta tesitura o personas que han venido y se ven más perjudicadas aún entonces el esfuerzo que se está haciendo telemáticamente algunos trabajadores y trabajadores sociales monitores desde sus teléfonos personales algunas compartiendo el ordenador en casa con su pareja que también trabaja es extraordinario y no me cansaré de reconocer el trabajo de verdad de los empleados de los servicios sociales este proyecto es una evidencia de ello ¿no? es decir el otro día los niños y las niñas nos mandaban fotos con la bolsa como si hubieran llegado a los reyes y bueno y están participando activamente porque además con esos materiales se hacen como retos se hacen y entonces bueno se les motiva a trabajar y también abandone los hábitos de los ordenadores y de las tabletas ¿no? que tanto nos ocupan tanto a mayores como niños ¿no? en estos días claro qué importante ¿verdad Elena? el apoyo socioeducativo y emocional en estos momentos para los más pequeños de la casa que están bueno ayer ya pudieron desconfinarse y salir un ratito a la calle a partir de ayer pero que se han llevado seis semanas completas encerrados dando ejemplo sí dando ejemplo y así lo veo yo ¿no? allí nada más bueno podríamos ver las imágenes y como hay niños que están casi más concienciados que sus padres y que sus madres que esto yo creo que la norma ayer el día de Cádiz salió muy bonito yo creo que todos los vecinos estábamos muy contentos de escuchar patinete de escuchar balones en la calle creo que como norma general han respondido muy bien y por supuesto pues como siempre al ser el primer día ha habido puntos concretos donde las normas no se han llevado con la rigurosidad que se desearía ¿no? yo creo que el día de ayer en general salió muy bien y esperemos que vayamos a mejor sin duda y aquellos casos puntuales que no se se sigan las medidas de seguridad tal y como se prevean pues se tendrá que actuar y tenemos que seguir insistiendo ¿no? yo quería también aquí agradecer a los trabajadores de SUFI que estuvieron la noche anterior limpiando playas y jardines desinfectando para que todos los niños y niñas de Cádiz pudieran jugar con tranquilidad al día siguiente ya lo decía ya lo decía ayer el alcalde apelaba a la responsabilidad de los adultos porque al fin y al cabo son ellos los que sacan a los niños a la calle para que cumplan las normas esa norma de una hora un adulto por niño y a un kilómetro como máximo de casa supongo que tú te reiteras ¿no? en esa petición por parte del alcalde José María González sí yo insisto que no son muchos los casos de verdad que no porque además tanto la información que nos llega de la policía local como de la subdelegación lo habitual y la mayoría ha sido todo correcto y por ello se va a felicitar pero es verdad que a veces por pequeños grupos puede estropearse todo entonces pues sí es verdad que ha habido intervenciones de recordar normativas la misma ministra lo decía ayer la misma ministra de defensa que bueno que en el día de hoy tendríamos que ser un poquito más severos y que ayer pues se han podido cometer errores por ser el primer día por desconocimiento pero hay que seguir insistiendo seguir recordando en Cádiz lo estamos haciendo muy bien tenemos unos datos estupendos pero estamos en plena pandemia no se nos puede olvidar eso no ha pasado nada o sea todavía no hemos superado nada estamos en plena pandemia aligerando las medidas y cumpliendo Cádiz como siempre de manera maravillosa por lo tanto tenemos que insistir y desde aquí aquí hay un llamamiento a la ciudadanía que también insista es decir si yo veo al supermercado y veo una persona pegada a mí decirle caballero señora por favor ponga entre todos creo que esta labor la estamos haciendo bien en su mayoría y los poquitos casos pues entre todos creo que podemos convencer bueno Elena afrontamos la séptima semana de cuarentena la séptima semana de confinamiento desde el ayuntamiento de Cádiz se han puesto en marcha numerosas iniciativas que vienen a implementar pues bueno las medidas que cada semana ha ido anunciando el gobierno me podrías hacer un balance del desarrollo de las mismas perdón del desarrollo de qué balance de las medidas que ha puesto en marcha el ayuntamiento durante estas siete semanas la séptima semana que la inauguramos hoy yo creo que está claro que las medidas que primeras hemos tomado tanto por supuesto en la aplicación en la aplicación rigurosa de las medidas de seguridad tanto de la policía local la coordinación con otras entidades de ámbito superior como en la Junta de Andalucía y especialmente el ministerio por tener ahora más capacidad perdón más competencia todas las medidas que han venido del gobierno nosotros creo que las hemos complementado con crece en muchos casos todavía no ha dado dinero no ha dado tiempo ni de llegar dinero siquiera y el ayuntamiento creo que ha dado un paso adelante póngase de ejemplo el acogimiento y la atención de personas sin hogar póngase también en relieve las ayudas de emergencia que estamos haciendo desde servicios sociales la reducción de tasas impuestos la moratoria para los alquileres el plan también de empleo que se está poniendo en marcha y las ayudas para autónomos y pymes tenemos que ir viendo entre todos poquito a poco creo además que los servicios sociales tienen una labor fundamental pero que también debe venir el apoyo de todas las delegaciones porque esto no es un problema de que vaya más gente a pedir ayuda a los servicios sociales es un problema que desde cada delegación todo el mundo tendremos que poner el hombro y tendremos que ver cómo somos capaces de resolver nosotros nos sentimos orgullosos porque estamos siguiendo las instrucciones que nos va dando el gobierno ya adelanto que en muchos casos adelantados como son personas sin hogar ayudas de emergencia o como son las viviendas turísticas el acuerdo con el que hemos llegado a precios mínimo para atender aquella población que ha tenido problemas severos para su confinamiento y que estamos con esta medida estamos pudiendo darle salida en otros ámbitos pues bueno serán mis compañeros quien más te puede hablar pero en lo más general creo que la imagen es clara que estamos con las personas que más están sufriendo que estamos con los pequeños comerciantes que estamos con el turismo lo que pasa que siempre con la prudencia y no perdiendo de vista la salud comunitaria pues Elena muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo en el mirador para contarnos esta iniciativa que proviene de tus competencias muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotras un abrazo hasta luego Elena bueno despedimos a la concejala Elena Fernández que nos ha estado hablando pues bueno de este reparto de materiales de artes plásticas por parte de la delegación de servicios sociales que es la cartera que lleva Elena en el ayuntamiento y como estos niños pues bueno están bajo la protección de esos monitores que les atienden de forma virtual como no pueden ser de otra manera para proporcionarles ese apoyo socioeducativo y emocional y nosotros continuamos y lo vamos a hacer con otra protagonista del día ella es una mujer gaditana que vivió durante muchos años en Antequera y que ha colaborado y está colaborando con esta situación de crisis sanitaria confeccionando mascarillas con telas que provienen de África vamos a saludar ya Amparo Beato muy buenos días Amparo hola muy buenos días buenos días encantada de hablar telefónicamente contigo es un placer Amparo como decía eres una mujer que durante muchos años has estado dedicada profesionalmente a la moda y que ahora has decidido pues todos tus conocimientos orientarlos a esta situación de emergencia en la que estamos sumidos todos que es fabricando mascarillas para repartirlas allí donde sean necesarias ¿no es así? cuéntame pues sí la verdad es que llevo ya muchos años con este proyecto este proyecto surgió de una fundación a la que nosotros nos dedicamos desde hace muchos años que se llama Banga to Life porque la localización está en la República Centroafricana y los tejidos me los traían me los traen de allí entonces bueno pues siempre hemos estado colaborando con ellos y ya hacía algún tiempo que he empezado a colaborar con la sanidad haciendo esto bueno esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla que son gorros de quirófano que hemos donado hemos donado para el hospital y de aquí de Cádiz y bueno ahora pues vamos a hacer mascarillas en un taller donde yo confeccionaba cuando vivía en Antequera que está en Cuevas de San Marcos en la provincia de Málaga entonces bueno espero que pronto estén aquí en 10 o 15 días me han dicho que estarán tanto para adultos vamos a hacer como para niños y además para que salgamos también guapas claro por supuesto que sí además vemos esas telas que provienen de África que son unas telas tan coloridas tan bonitas tener una mascarilla con ese tipo de tela o un gorro para los sanitarios la verdad es que es muy alegre porque las telas africanas se caracterizan precisamente por eso por esa mezcla de colores alegres que dan buenas vibraciones y en un momento tan complicado como el de ahora pues cualquier cosa es necesaria para levantar el ánimo pues sí la verdad que curiosamente África yo creo que es el país donde las telas tienen más colorido cuando precisamente es el continente donde más sufrimiento o donde hay uno de los continentes donde hay más sufrimiento sin embargo le ponen color a la vida así que nosotros también se lo vamos a poner aquí pero las mascarillas no van a ser para los sanitarios porque estas mascarillas tienen que cubrir las de digamos de quirófano o sea las mascarillas estas de que bueno que todos tenemos y así podrán durarnos más lavaremos las de tela que se pueden lavar pues eso en el lavabo normal a 60 grados y bueno pues podremos salir de otra manera a la calle que no sean con estas mascarillas que parece que estamos todos en el hospital Bueno hay que decir que esta iniciativa tuya tiene una acción doblemente solidaria porque por un lado ayudáis a proteger a la gente con esas mascarillas y por otro lado todo lo recaudado va a ir destinado a comedores sociales ¿verdad? Sí 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 porque nosotros hasta ahora toda nuestra labor ha sido para la fundación Banga Sur como ya te he dicho para la República Centroafricana pero todo lo que lo que saquemos de este proyecto lo vamos a dedicar a los comedores sociales aquí en Cádiz porque la verdad es que yo creo que bueno lo estamos haciendo todo esto solamente es un granito más porque la verdad es que la ciudadanía entera se ha volcado y bueno no podría ser de otra manera que también nosotros participáramos Bueno vosotros ya estas acciones solidarias digamos Amparo que vienen de lejos porque también habéis colaborado con mechones solidarios ¿verdad? a la hora de hacer pañuelos para estas mujeres que sufren cáncer de mama y que pues bueno que necesitan cubrirse la cabeza de alguna manera también colaborasteis con ellos Pues sí la verdad que nos pidieron desde mechones solidarios nos pidieron estos pañuelos que están saliendo en pantalla ahora mismo no se ven bien pero la verdad que quedan muy bonitos han salido han salido las enfermeras con ellos puestos porque también sirven para el hospital las enfermeras porque cubre totalmente el cabello entonces nos pidieron que fueran con estos tejidos porque al ser de algodón 100% pues claro cuando te das quimioterapia no puedes no puedes ponerte cualquier cosa así que vendimos vamos se vendieron también con este proyecto y todo lo que se recordó por supuestísimo fueron para las pelucas para hacer pelucas solidarias para misiones solidarios y para nuestro proyecto en Bangasú que hemos construido ahí una cooperativa para textil e incluso la primera colección las dos primeras colecciones que se hicieron de los pañuelos las hicieron ellas allí aquí se hicieron los patronajes y el obispo es que es curioso porque el obispo de la zona que es Juan José Juan José Aguirre es cordobés él es el que se encarga de traerme los tejidos y fijaos que bonitos son hemos hecho además ropa para la casa tapizado en fin él es el que se encarga yo siempre le digo que bueno que es mi mejor aliado y todo es a gusto a gusto de él la verdad que tiene un gusto maravilloso la verdad que lo tiene bueno me gustaría que habláramos un poquito más de esta fundación de la fundación Bangasú cómo entras en contacto con ella Amparo y desde cuándo cómo se produce ese contacto cuéntanos pues ya hace muchos años que nosotros cuando vivíamos en Antequera pues bueno colaborábamos con ellos como colaboró mucha gente con las fundaciones pues apadrinando niños pero él vino a Antequera a conocernos Dios y yo y la verdad es que nos enamoramos de él porque nada más la mirada que tiene ese hombre es verdaderamente un santo sinceramente si tenía que conocer algún santo en vida lo hemos conocido a él y nos quedamos tan enamorados de él que mi marido que es médico y ginecólogo trabajaba en el hospital de Antequera pues también ha colaborado yendo allí a Bangasú a misiones solidarias que hacían y yo bueno pues como lo que requerían era el sanitario y yo no soy sanitaria me dedicaba a la moda pues quedé con él en hacer algo así a él le encantó la idea y entonces el proyecto se llama Bangasú Life Bangasú Vive y desde entonces pues colaboro con él al principio hice muchas colecciones de moda hemos hecho muchos desfiles pero por circunstancias personales nuestras y de salud nos tuvimos ya que venir para Cádiz tuve que abandonar todo esto pero bueno la parte de solidaridad nuestra siempre va a estar ahí siempre vamos a seguir apoyando todo en donde nos necesiten pues que la verdad es que la vida nos ha dado mucho y queremos devolverle un poquito de lo mucho mucho que nos ha dado le estáis devolviendo muy mucho Amparo me encanta eso que has contado de esa cooperativa de costura para mujeres cuéntanos un poco de este proyecto pues eso fue eso surgió en el año 2016 porque ellos todos los años tienen un proyecto al que dedicamos todo lo que se ingresa en ese año entonces ese año fue para construir una cooperativa para las mujeres además mujeres bueno de la guerrilla violadas mujeres que un sufrimiento terrible terrible que no tienen medio de vida ninguno entonces el obispo Juan José Aguirre pues pensó en montar una cooperativa textil para ellas y hicimos un desfile la verdad que fue precioso en Antequera se volcó todo el pueblo nos dejaron un museo fue maravilloso es curioso porque todo esto pasó una casi diez días antes de que la vida a mí me diera un vuelco o sea que todo esto se saca y sacamos todo el dinero que nos hizo falta y a los diez días la vida me dio tal vuelco que bueno ahí se quedó un poco se pudo construir la la cooperativa pero mi vida la que cambió mi vida fue yo porque bueno la vida es así ahora la verdad que estamos sufriendo y estamos viendo todo lo que está ocurriendo y la vida te cambia en minutos y en segundos pero lo que lo bueno de todo esto es que siempre hay que sacar de todo lo que a uno le pase siempre lo mejor lo mejor y lo mejor exactamente Amparo esa es la idea hay que ver intentarlo al menos ver el lado positivo de las cosas y la labor que tanto tu marido como tú habéis realizado y estáis realizando es digna de alabar Amparo muchísimas gracias por entrar por teléfono con nosotros y explicarnos esta iniciativa esperamos que sea mucha la gente que colabore porque ese dinero ya lo decimos ¿verdad Amparo? va para los comedores sociales de Cádiz sí, sí, sí porque además las monjas del rebaño de María tienen un comedor social los domingos y las conocemos mucho queremos colaborar con ellas y colaboraremos con más gente porque espero que saquemos mucho dinero esperamos ¿qué tiene que hacer la gente Amparo que quiera adquirir un pañuelo una mascarilla un gorro ¿qué es lo que tienen que hacer? pues mira actualmente yo ya no tengo página web ni nada pero no sé si queréis dejar mi teléfono o queréis poner pues yo encantada de la vida porque nosotros conocemos aquí a mucha gente pero si hay gente que quiere contactar conmigo directamente podéis dar mi teléfono sin ningún problema perfecto pues nosotros hacemos intermediarios Amparo y las personas que estén interesadas en adquirir una mascarilla con esas telas tan bonitas llegadas de África un gorro un pañuelo lo que sea que sepan que ese dinero va a ir destinado a comedores sociales de Cádiz que es todo por una buenísima causa no solamente para protegernos contra el coronavirus y nosotros haremos intermediarios y le facilitaremos como tú nos has dicho tu teléfono muchísimas gracias Amparo a vosotros un abrazo muy grande gracias igualmente adiós buenos días buenos días bueno pues despedimos a Amparo Beato esta diseñadora gaditana que está haciendo esta labor tan encomiable de confeccionar estas mascarillas además de gorros para sanitarios pañuelos para mujeres pues que tienen cáncer y que en estos momentos necesitan cubrir sus cabezas pues bueno para confeccionar estos utensilios con telas venidas desde África y cuyo destino el económico el que paguemos por esas mascarillas esos gorros esos pañuelos va a ir destinado a los comedores de Cádiz y de mascarillas les vamos a seguir hablando porque tenemos a un compañero periodista ubicado en estos momentos residiendo en Cádiz el es Jorge Bezares que precisamente está llevando mejor el confinamiento y las salidas que realiza tanto él como el resto de su familia a la calle gracias a unas mascarillas que han confeccionado mujeres de San Roque vemos su mensaje hola soy Jorge Bezares un vecino vuestro que por desgracia vive esta pandemia en Madrid en la zona cero con su mujer sus tres hijos y los dos perros llevo tiempo pensando grabar este vídeo y lo hago ahora para agradecer al centenar largo de mujeres que por iniciativa municipal por una iniciativa buena del ayuntamiento de San Roque llevan semanas confeccionando miles y miles de mascarillas a contramano de alguna autoridad municipal que os puedo garantizar que están salvando vidas en mi caso que vivo en una zona donde del coronavirus miras por la ventana y te da la sensación de que por la calle van como si fueran cocodrilos sin ningún género de duda quiero deciros que estas mascarillas como esta al menos a a mi familia a mi nos están salvando la vida muchas gracias soy nuestra heroína pero que pronto os lo pueda decir en persona vamos a salir de esta ánimo muchas gracias y bueno vamos avanzando con más temas y si antes hemos estado hablando con perdón que se me ha olvidado ahora mismo Amparo Beato perdón de esas mascarillas solidarias con esas telas africanas ahora vamos a hablar de otra iniciativa solidaria la que han tenido desde el seminario de Cádiz y Ceuta los seminaristas que han realizado no en este caso mascarillas sino pantallas para los sanitarios y hablamos con la directora de comunicación del obispado de Cádiz María José Atiencia muy buenos días María José muy buenos días Maite ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? eso me imagino que bien con tu pe que bien y en el confinamiento claro todos bien aquí trabajando mucho desde casa pero muy bien la verdad la verdad es que el trabajo no ha parado y tampoco en los medios de comunicación y en este caso vosotros habéis querido dar a conocer esa iniciativa por parte de los seminaristas de Cádiz de hacer pantallas para el personal sanitario de nuestra provincia pues sí ellos recibieron una donación de una impresora 3D la donación bueno a partir del grupo municipal popular a través de ese subotero y bueno esto sí que fue un punto porque ellos se pusieron desde el primer día a fabricar unas pantallas de protección son unas pantallas muy sencillas pero que que son una buena medida de protección y las han ido repartiendo por diferentes puntos también eso pues gracias a Europea Grupo a este grupo porque ellos no tienen tantos medios logísticos pues ellos digamos así se han centrado en lo que es la fabricación y los van repartiendo por ejemplo pues han ido a residencias de ancianos de Mediana Sidonia trabajadores del hospital de Puerto Real o de Cádiz de Centro María del Mar también bueno pues a través de los sacerdotes de lugares pues como Paterna como Barbate ¿no? pues se están repartiendo a Protección Civil a voluntarios de Cáritas a muchas personas que hacen ayudas a domicilio por ejemplo y bueno la verdad es que no están parando se están volviendo unos especialistas en pantalla yo te voy a decir María José ellos empezaron a principios de abril creo a entregar estas mascarillas pero la producción ha ido aumentando durante este mes ¿no? bueno la verdad es que ellos empezaron con unas peticiones pequeñitas ¿no? porque tampoco sabían y ya cada vez más oye pues me das 80 pues necesito 40 pues necesito 60 por ejemplo que habían enviado a San Mateo a tarifa ¿no? para diversos colectivos o tal entonces es verdad que cuanto más se va conociendo también ellos van teniendo más mano ¿no? nunca mejor dicho y están y están repartiendo por muchos sitios ha sido muy bonito que también han repartido por los vamos a decir así los establecimientos con los que ellos colaboran pues tanto farmacias como imprentas y tal porque normalmente ellos van y tal han sido también de los primeros aunque han recibido una manera de dar las gracias a esas personas que siguen trabajando estos días de confinamiento pues siguen teniendo que exponerse ¿no? y bueno pues sí que sigue creciendo sí que siguen haciendo y lo que te digo ese pequeño grupo de seminaristas porque no todos los seminaristas se han quedado en el seminario se han quedado un grupo de 4 o 5 con los formadores y son los que se están encargando de hacer estas pantallas de profesión eso te va a preguntar José ¿cómo es ahora mismo la vida en el seminario? porque el confinamiento ha afectado a todo el mundo y el seminario no iba a ser menos ¿no? pues sí la mayoría de los seminaristas han vuelto con sus familias unos cuantos si se han quedado han decidido pasar el confinamiento en el seminario por diversas razones hay por ejemplo un diácono pues porque quiere seguir atendiendo la labor pastoral de su parroquia ¿no? siguiendo lo permitido por el real decreto y luego también pues otros que han decidido pues pasarlo en el seminario realmente en el seminario ellos mismos lo dicen han cambiado un poco el horario pero siguen haciendo sus horas de estudio siguen haciendo sus ratos de oración comunitaria a través de Skype todos los seminaristas se conectan desde sus casas por Skype y tienen su rato de oración comunitaria de formación y así que es verdad que ahora unas cuantas horas al día de estudio pues vamos a decir así los hacen estudiando la impresora 3D ¿no? los hacen en esta fabricación de pantallas pero sí que es verdad que ellos han intentado mantener dentro de lo posible su horario de formación personal académica y pastoral ¿no? pues en la medida de lo posible María José tú has comentado que alguna de estas pantallas están yendo pues a Tarifa a localidades de la provincia de Cádiz más pequeñas que no es que no tengan acceso por supuesto a las pantallas pero sí es verdad que es más complicado que lleguen allí ellos un poco están haciendo esa labor de distribuir en donde cuesta más y sobre todo a través de la parroquia ¿no? que es quien está dando ese aviso de se necesitan pantallas efectivamente Maite las parroquias al final están ahí donde hasta el último pueblo hasta el último rincón ¿no? de nuestra geografía y son las que dicen oye pues tengo aquí unas personas que van a ver encenitos o tal pues necesitan ¿cuántas necesitan? 20 o la policía mira que no nos ha llegado tanto material y que estamos aquí pues efectivamente a través de las parroquias a través de esos voluntarios también están repartiendo muchos para Caritas para esas Caritas Parroquiales que están teniendo muchísimo trabajo durante este tiempo y más que van a tener que ellos dicen y lo saben ¿no? que van a tener en los meses que nos quedan pues están repartiendo también muchísimas por lo que tú dices ¿no? pues a través de esos sacerdotes a través de esas personas de la iglesia que están allí y que van avisando pues de unas necesidades que a lo mejor por otros medios pues sería más complicado de hacer llegar la elaboración de estas mascarillas es íntegramente con esta impresora 3D ¿no? ellos trabajan con me imagino con un molde y van haciendo diariamente no sé cuál es la producción diaria si es que tienen un número de producción diaria no tienen un número así de producción diaria ellos van haciendo digamos así como lotes ¿no? y tal la mascarilla es una mascarilla evidentemente ellos no son una empresa farmacéutica ni sanitaria de mascarillas sanitaria son unas mascarillas muy normales como decir así las pantallas de plástico y lo que es la sujeción ¿no? que es lo que se fabrica fundamentalmente con la con la impresora 3D y luego esas mascarillas aunque se desinfectan antes de meterlas en una caja cuando una vez las recibe la persona tiene una indicación metida ¿no? porque tienes que desinfectarla un poquito con alcohol porque efectivamente es una pequeña protección es una pequeña aportación pero no es el seminario no se va a volver ahora una industria farmacéutica entonces bueno pues la posibilidad es limitada y si ellos lo que están haciendo es hacer esas mascarillas sobre todo esas pantallas lo que es la sujeción con la impresora 3D y la pantalla pues lo que es el material y tal que se lo facilitan en empresas pues como Europea pues son las típicas de plástico podríamos decir casi como de esas de las carpetas que ya nos habían enseñado incluso en algún momento hacernos unas mascarillas con esas carteras pues son más o menos parecidas es lo que te digo es una barrera más efectivamente pues no es el EPI como dijimos más maravilloso pero bueno es su pequeña aportación y es verdad que es una los propios sanitarios dicen que es una seguridad más ante esta epidemia pues María José hay que agradecer al seminario y a los seminaristas en este caso su labor y a la iglesia de Cádiz por seguir trabajando durante esta pandemia que son muchos los avances y sobre todo las aportaciones que se están haciendo y entre ellas están esta pantalla María José cuídate mucho y hablamos pronto por hacerlo visible a vosotros muchísimas gracias pues gracias a María José Atienza responsable de comunicación del Obispado de Cádiz porque bueno el seminario también aporta este granito de arena a la pandemia Ana es importante además bueno quien tenga medios que los use exactamente como están haciendo ellos cualquier aportación es buena y necesaria en estos momentos nosotros continuamos y nos vamos de nuevo con nuestro compañero que está teletrabajando uno de ellos Juan Muñoz el otro Natanael Bello le veremos al final del programa de hoy ha estado hablando con el alcalde de Benalup Antonio Cepero así que vamos a escucharlo si hoy nos vamos a quedar en la comarca de la Janda concretamente en Benalup Benalup Casas Viejas denominado nombre desde no hace demasiados años ya independiente desde hace más de Medina Sidonia bueno pues con Benalup vamos a hablar y con su representante como decís su alcalde Antonio Cepero que tal buenos días muy buenos días Benalup Casas Viejas sigue siendo una de esas poblaciones de nuestra provincia donde bueno no se contabilizan a día de hoy personas contagiadas con el virus si sucedía hace un par de semanas pero que ha pasado vamos a conocer un poquito la actualidad sobre esta situación en su pueblo alcalde pues a nivel sanitario la información que tenemos que aprovecho para decir que es Casas si bien sobre todo vía 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 familiar si nos están trasladando todos los relativos las personas que conocemos que inicialmente estaban afectadas y durante todo este toda la crisis sanitaria pues hemos tenido tres positivos que ya están curados gracias a Dios y luego algunas personas que siguen en aislamiento pero cada semana hay menos estos que se han sanado en este caso lo han hecho en algunos centros médicos o en casa en principio había una el primer caso era una persona joven que no tuvo que precisar de ingreso hospitalario luego hubo el padre de este chico que estuvo durante algunos días ingresado y volvió ya al domicilio donde terminó curándose y la última persona que precisamente el lunes pasado ya tuvo el negativo pues también estuvo algunos días en ingreso hospitalario pero ninguno ha estado en UCI por lo tanto lo normal bueno pues que siga que siga la situación así está claro que paralizar la cadena del mantenimiento implica muchísimo sobre todo en lo económico ¿cómo lo está llevando ese sector empresarial? los propios autónomos pymes y los propios trabajadores del pueblo pues todos estamos conociendo la realidad que viene ahora las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria pues van a ser muy profundas en la parte económica en Benalud pues es evidente que los comercios que están y empresas que no pueden seguir trabajando pues ya el primer mes como bien hablaba con ellos el primer mes han aguantado pero ahora ya el segundo mes no haber tenido ingresos la situación se la ha complicado nosotros ya estamos trabajando en una serie de medidas a nivel municipal para ayudarlos está claro que un municipio pequeño tiene un presupuesto muy limitado para este tipo de gastos estamos también esperando la ayuda de las administraciones como la Autónoma de Lucía gobierno central que ya inicialmente se han derivado algunos ingresos y de la Diputación Provincial que es la que más firmemente está apostando y directamente ya lanzado ayudas concretas a los municipios y todo ello lo estamos organizando de manera que podamos hacer de colchón a los pequeños a las pymes de Merrut el tejido comercial de pymes de Merrut no es muy extenso porque el municipio subhabitante de la gran parte se dedica tanto al trabajo al sector binario como al sector de la construcción pero está evidente que si hay empresas y tenemos que estar ahí vamos a estar ahí por supuesto dentro de las medidas que tengamos que actuar ahora urgente estamos trabajando ya en las modificaciones de partidas presupuestarias para dotar de de dinero a esas ayudas y y nada ya poco a poco iremos comunicándoles iremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano como siempre porque está claro que el ayuntamiento es a quien acude todo el mundo en primera instancia y al equipo de gobierno y al alcalde por supuesto bueno pues como está sucediendo en todas las poblaciones claro una repercusión negativa pero antes de esa repercusión negativa en lo económico es la que padecen los mayores entendemos que alguna vigilancia especial en concreto se tiene sobre los centros y esa residencia que existe en Beralú nosotros tenemos una residencia una residencia que es municipal pero está conceptada bueno está contestada por la junta pero también está destinada por una por una empresa la concesión la tiene la empresa Aura el centro tiene unos 45 residentes y unos 30 trabajadores creo precisamente esta semana ya se hicieron las pruebas todos los trabajadores residentes no ha habido ningún caso positivo todo ha sido negativo la coordinación con el ayuntamiento es diaria y estamos aportando la ayuda que precisa a nivel de desinfección a nivel limpieza a nivel en la parte la parte sanitaria y ahora mismo no estamos contentos de ningún caso y luego las personas mayores que están en sus en sus hogares y demás pues tanto le hemos llegado a la correspondiente mascarilla que la Diputación de Cádiz pues nos envió como hemos puesto en marcha el servicio de apoyo de la telecompra digamos y todo lo que podamos ayudar pues ahí estamos bueno no sé si el alcalde ha tenido ocasión de oír al propio ciudadano directamente que es lo que le cuenta el alcalde pues yo tengo que romper un avance a favor de la población y sobre todo de la población menorpece la gente está muy concienciada está haciendo muy bien el confinamiento hay alguna movilidad porque también hay una lucha rodeada de parcelas de campos donde la gente tiene sus animales y tiene que ir a a comer los animales y a ver cómo está la finca pero sí es verdad que sobre todo en estos días que hemos estado haciendo el reparto de mascarilla puerta a puerta en la que yo he estado personalmente pues la gente se ve bastante bastante concienciada no sale quiere sabe está muy informado de todo sabe que es la única manera que tenemos de salir de manera lo antes posible de la situación en la que estamos y yo veo la gente con con bastante fortaleza y y es lo que también tenemos que trasladar de la administración local confianza optimismo y positividad no podemos crear un estado de alerta aún más preocupante porque sería peor la población confía en nosotros siempre que tú le traslades mensajes reales pero además cargados optimismo bueno población de interior no está en la costa pero si tenemos conocimiento que es mucha la gente que suele los fines de semana sobre todo entrar y salir a la población o cualquier día hay medidas especiales por parte del ayuntamiento además de las que está poniendo la propia seguridad nacional en la entrada y salida de la población bueno Benaluno es un pueblo costero no tiene muchas segundas residencias digamos los controles que ha puesto la fuerza de seguridad han sido continuos de verdad sobre todo durante los fines de semana y a nivel municipal coordinando con las fuerzas de seguridad pero nosotros no hemos puesto ninguna medidas concretas como se han hecho en otros municipios además creo que no nos corresponde hacerlo nosotros para evitar la movilidad así que hemos trasladado los consejos la información municipal de consejos diarios de que tenemos que seguir en casa y que vamos y evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de desplazamiento muy bien bueno pues la situación futura a corto plazo alcalde ¿de qué color la podríamos pintar? sirva de mensaje también para todo el que nos está siguiendo en los municipios los pueblos pequeños estamos acostumbrados a hacer carcimaya con los pocos recursos que tenemos la situación va a ser complicada todos lo sabemos habrá municipios donde incida más y dependiendo también a que se dedique la la su población el sector del empleo y demás pues habrá municipios donde incida más y otros donde incida menos nosotros ahora mismo realmente nuestra gente trabaja o bien en las dos plantas hortícolas grandes que hay cerca de Menalú que es la finca de las Lomas y el cortijo o bien en la construcción la mayoría además por supuesto como hemos hablado antes de autónomos y pequeños comercios ahora mismo las dos fincas pues están a pleno rendimiento porque están en temporada el sector primario está funcionando como todos sabemos y la construcción es la gran incógnita la construcción es la gran incógnita si va a haber una gran crisis en el sector del ladrillo como ya aquí conocemos de hace pocos años o bien aguantará todo eso va a darnos el color el color de los próximos meses incluso los próximos años entonces no conocemos ahora mismo hasta donde puede llegar en cada municipio es diferente uno con otro pero lo que decía antes que esperemos que sea un color vivo esperanza y que no sea muy gris ojalá sea así Antonio Cepero es el alcalde de Benalú Casasviejas gracias por atender la llamada de la radio televisión municipal de Cádiz bueno por cierto tenemos anotados los compañeros del programa la visita a su pueblo cuando todo esto lo permita un saludo encantado y aquí estaremos para lo que queráis pues anotado queda compañeras otro lugar espléndido por cierto para visitar ojalá lo antes posible y poder allí brindar por otra población enorme de nuestra provincia gaditana pues sí buen sitio Benalú Juan y muchísimas gracias por esta entrevista al alcalde se va aumentando esa ruta que vamos a tener que hacer cuando acabe el confinamiento no vamos a parar aquí cuando acabe el confinamiento porque vamos a estar de ruta por la provincia Natanael Juan Muñoz Ana y yo y por supuesto a todo el equipo técnico que antes Ana lo ha mencionado pero hay que decir los nombres uno por uno María Juanjo Laura Graña Nono Jaime y Dani ellos son los que cada mañana hacen posible el mirador muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestros compañeros del servicio informativo que a la una y media y a las ocho y media de la tarde le lleva la información diaria y por qué no vamos a felicitar hoy a nuestra compañera Fátima que hoy es su cumpleaños así que muchísimas felicidades y seguimos con más cosas con más alegría porque como siempre como cada día llega el momento de hacer actividades con la ludoteca Bambú Hola a todos hoy os traemos un taller de cocina con un ingrediente que estoy segura que os encanta chocolate Isma va a realizar unas divertidas empanadillas para merendar con chocolate espero que os guste ¿Saluda? Hola Hola familia Bambú hoy os traemos un taller de cocina muy fácil y seguro que os encanta y solo, solo, solo nos hace falta pan mismo un vaso que nos va a servir como molde y barritas de chocolate o tabletas de chocolate o lo que tengáis de chocolate ¿vale? así que muy atentos que empezamos lo primero que tenemos que hacer es coger una rebanada de pan mismo y con el vaso apoyarlo y hacemos presión para hacer un molde de forma que nos quede el pan mismo así y ahora le ponemos el chocolate le pondríamos el chocolate aquí y lo cerramos y así como si fuera una empanadilla normal aplastamos todos los bordes para que no se quede al descubierto de modo que nos quede más o menos una empanadilla así y ahora seguimos haciendo y os enseñamos el siguiente paso cuando ya tengamos preparadas todas nuestras empanadillas lo que vamos a hacer es que echamos una cucharadita de mantequilla o de aceite en la sartén y las ponemos y las vamos colocando bueno chicos pues así quedan nuestras empanadillas y mira por dentro nuestro chocolate derretido así que ahora solo nos queda comer y disfrutar bueno chicos pues así han quedado nuestras empanadillas de chocolate espero que os guste así que Lesslie y yo vamos a ver en la chá y nos vemos en el siguiente vídeo adiós vamos con la sección me gusta cuando no callas hola soy María Ángeles Robles soy periodista y autora de este libro que se llama una senda en la penumbra hacia el corazón de Japón como todos estoy en casa trabajando desde aquí este es el rincón del salón donde tengo mi mesa y tengo todas las cosas que utilizo para el trabajo desde aquí aquí escribo también preparo algunas clases que doy y edito mi revista digital Kao Cultura voy a leeros un pequeño fragmento de este libro que está estructurado siguiendo el ciclo de las estaciones del año empieza en la primavera y acaba en la primavera de esa última parte de esa primavera que acaba de empezar voy a leeros ausencia que yo creo que viene bien en los tiempos que corren porque habla de esas cosas que no podemos disfrutar de esas cosas que echamos de menos y que no porque no están no porque no podamos estar en el lugar que nos gusta o con las personas que queremos esas cosas esas personas dejan de existir sino que muchas veces se reafirman en su existencia gracias a esa ausencia ausencia ¿por qué no ves el sol ni el verde brillante de la sierra? ¿dirías que no existen? ¿están las sombras y el negro apagado que es el verde de la tarde? precisamente porque no están existen porque es la ausencia lo que da razón de ser a las pocas cosas que de verdad nos importan en el mundo y para qué manchar ese conjunto inquietante de grises con la violencia de los colores vivos si también es vida esa claridad oscura que tanto nos conmueve hola aquí estamos con otro cuento tradicional y como tal hay muchas versiones yo os voy a contar una probablemente una que si os la contara mañana igual le cambiaría yo mismo algo pero que para recordarla me he mirado esta versión concreta que recogía Charles Perrault aunque Pulgarcido también aparece en los cuentos de los hermanos Grimm que publicó Anaya con fotografías de Pérez Formiguera un fotógrafo catalán fantástico y el cuento de Pulgarcito Pulgarcito el dedo pulgar viene a hablar de eso de un niño pequeño como ya os conté cuando Garbancito y dice así había una vez un matrimonio que vivía en un bosque y que estaba pasando por muchas dificultades económicas no tenían dinero vaya tenían siete hijos y además en un breve espacio de tiempo por lo que sus edades eran muy parecidas de diez a siete años y como tantos hijos pues porque había ahí varias parejas de gemelos el más pequeño era Pulgarcito y le llamaban así por lo pequeño que era casi como un dedo pulgar tan mal lo estaban pasando el matrimonio que decidieron llevarlos en medio del bosque y abandonarlos allí para no ver directamente como morían de hambre fijaros que tremendo pero Pulgarcito había estado oyendo la conversación de los padres y aquella mañana se levantó muy temprano se acercó al río cogió un buen montón de guijarros de piedrecitas pequeñas y se la guardó en los bolsillos el padre los llevó en medio del campo esperó a que se durmieran cansados y se vino de vuelta a la casa los niños cuando se despertaron se pusieron a llorar que estamos perdidos que hacemos y dijo Pulgarcito no os preocupéis que tengo la solución y empezaron a ir recogiendo aquellos guijarros que había tenado acercándose a la casa ocurrió que cuando el padre había llegado a la casa había estado allí un señor que les debía dinero y le pagó las 10 monedas de plata que le debía con eso los padres habían comprado bastante comida y estaban cenando y diciendo hay que ver si tuviéramos aquí a nuestros niños que podríamos darle hoy de comer cuando llegaron los niños que oyeron a sus padres lamentarse llamaron y con mucha alegría entraron y cenaron y unieron y así estuvieron pues un par de semanas hasta que otra vez empezó el dinero a faltarle que ocurrió entonces que volvieron a decidir lo mismo pero Pulgarcito no se había enterado esta vez claro la mañana siguiente cuando el padre les dice nos vamos al bosque Pulgarcito se mosqueó un poco y lo único que pudo hacer fue agarrar un buen trozo de pan por el camino como era el más pequeño iba al último iba echando miguitas de pan miguitas de pan hasta que llegaron otra vez a aquel claro del bosque donde el padre los había dejado cansados se durmieron otra vez igual y cuando despertaron otra vez a llorar y buscaron las piedrecitas de Pulgarcito pero no habían sido miguitas de pan y se las habían comido los pájaros estuvieron por allí dando vuelta estaban bastante perdidos no sabían qué hacer y llegó la noche otra vez se pusieron a llorar y Pulgarcito dijo tengo una idea lo mejor será subir a un árbol y mirar desde una zona más alta eso hizo trepó trepó y vio una lucecita a lo lejos miró bien la dirección bajó se lo dijo a sus hermanos y emprendieron el camino hasta llegar a un gran caserón llamaron a la puerta y abrió una señora un poco especial y un poco rara que queréis que nos hemos perdido y por lo menos pasar la noche que si no nos van a comer los lobos pero es que aquí hay un problema aquí vive un ogro con sus siete hijas ogresas y no os veo en mucha seguridad pero señora si fuera nos van a comer los lobos por lo menos igual nos podemos esconder bueno venga pasad pasad la señora les dejó entrar y los escondió debajo de una cama porque notó que venía ya el ogro nada más entrar que bien huele aquí aquí huele a humanos es más huele a niños no huele a venado que te he hecho que te he cocinado un venado muy rico para cenar allí le puso la comida pero el ogro se quedó un poco mosqueado hasta que levantó el colchón y encontró a los niños pero hombre déjalo déjalo hasta mañana tú ya te has saciado ya has comido bastante bien déjalos hasta mañana el ogro los dejó le pareció bien y los acostó en la misma habitación donde dormían sus siete niñas siete niñas ogresas que tenían su coronita puesta para dormir allí se acostaron los otros los niños en la otra parte de la cama al final y el ogro y la señora se fueron a dormir pero Pulgarcito no se quedó muy contento y agarró y le cambió las siete coronitas a las niñas por los siete gorros de los hermanos el ogro se despertó por la noche y dijo yo no me he quedado tranquilo no quiero que esos pajarillos se me huelen se levantó y a tientas entró en la habitación tocó tocó donde creía que estaban los niños y notó las coronas y dijo uy que me he equivocado menos mal y agarró un cuchillo y se cargó a sus siete hijas que tenían los gorritos y creía que eran niños las ogresas se fue a la cama ya no se escapan y se echó a dormir nada más empezar un poquito de sol Pulgarcito que estaba despierto despertó rápidamente a los hermanos que vieron aquel espectáculo y se pudieron escapar salieron corriendo corriendo por el bosque y el ogro que estaba ahí dándole vueltas a la cabeza que aquel no era el sitio que tal que cual se levantó vio aquel espectáculo se puso sus botas de siete lenguas y salió con esas grandes zancadas que le permitían esas botas mágicas que cada paso era una barbaridad de territorio el que recorría buscando a los niños los niños se habían metido en un tronco que había hueco porque estaba podrido y oscuro y ahí estaban escondidos asustados hasta que llegó el ogro el ogro ya cansado cansado y cogió y se echó a dormir justo al ladito de donde estaban los niños Pulgarcito se levantó del hueco se fue hacia el ogro tiró con mucho esfuerzo de las botas y nada más quitárselas y meter en los pies como era mágica se ajustaron a sus pies y se quedaron dos botas pequeñas pero de siete leguas Pulgarcito fue corriendo 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 hasta la ciudad para decirle al alcalde y al guardia de la ciudad con todos sus guardas donde estaba el ogro que estaba pues comiéndose a mucha gente del pueblo hay que decirlo y fueron a detenerlo mientras tanto Pulgarcito se fue a casa de la mujer y le dijo mire que han detenido a su marido y me ha dicho que me dé usted las joyas y el tesoro que tiene para así poder pagar la fianza y salir de la cárcel la mujer se lo creyó además estaba tan desesperada con lo de las niñas y le dio todos los tesoros a Pulgarcito Pulgarcito como buenamente pudo llegó hasta casa de los padres donde también habían llegado ya los hermanos y bueno allí tenían un buen montón de dinero para pasar muchísimo 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 tiempo sin tener que volver a abandonarlo y de luego nunca más se sube y colorín colorado este cuento se ha acabado pues muchísimas gracias a todos por participar un día más en esta sección me gusta cuando no callas ya saben que pueden enviar ese fragmento de un libro que a ustedes les haya gustado o a lo mejor una obra que ustedes estén escribiendo a ese número de teléfono que tenemos disponibles y ya saben un relato si puede ser breve para que quepan muchos más en esta sección diaria y vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de la temporada porque ha empezado la temporada de los caracoles y en Cádiz como siempre hay una gran demanda de personas que nos gustan comer los caracoles en las terrazas y como no lo podemos comer en las terrazas este año los caracoles vienen a casa hay muchas iniciativas en la ciudad y entre ellas en la del mar Barijose que empezará el próximo 1 de mayo con la campaña y con Antonio Camarena estamos al habla Antonio muy buenos días muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo están todos por el bar? me imagino que muy bien ¿no? sí sobreviviendo ¿no? sobreviviendo correcto ustedes además tuvieron que cerrar el local porque bueno la alarma sanitaria y el decreto se los obligaba pero ahora empiezan con una nueva campaña además de caracoles a partir del día 1 ¿no Antonio? correcto a partir del día 1 empezamos con esta campaña nueva de este año que que si Dios quiere y todo va bien pues sería la 35ta temporada que estamos interrumpidamente con el caracol y demás yo creo que además ustedes junto a Nebraska y el bar los caracoles de la calle Soprani son como los clásicos de la ciudad y mucha gente además estaba deseando poder tomar caracoles y ustedes nos van a dar esa opción con ese reparto a domicilio ¿cómo lo van a hacer Antonio? pues llevamos varios días dándole vueltas estamos estudiando y seguramente nos decantemos por una empresa de reparto a domicilio en la cual pues bueno los clientes pueden entrar en la app y hacer su pedido y dicha digamos empresa pues se lo llevará a casa al momento y al instante que decidan tomarlo con todas las medidas de seguridad por supuesto que hay que tener en estos días Antonio ¿se han puesto ustedes un límite de kilos de caracoles por día? ¿van a trabajar igual que lo hacían en los años anteriores? ¿cómo lo van a hacer? bueno en principio la verdad que no tenemos puesto ningún límite la verdad que todo digamos es como una experiencia nueva no sabemos tampoco la acogida que va a tener correcto la acogida y demás entonces bueno los primeros días será un poco pues de probatura más o menos queremos no sé si llegaremos a la misma cantidad porque obviamente al no estar el negocio abierto digamos de cara al público para atenderlos dentro del negocio ese tanto por ciento de venta obviamente no será lo mismo pero bueno la verdad que estamos animados y la verdad que pensamos que puede funcionar bastante bien porque a fin de cuentas nuestra idea era esa si alguien le apetecía tomar caracoles ahora pues que en 20 minutos media hora pueda tener esos caracoles en su casa junto con otras referencias más que hemos pensado para que la oferta sea un poco más amplia vamos eso le voy a decir Antonio ustedes a través de sus redes sociales han pedido a sus clientes que bueno que comenten cuáles son esos platos que más les gusta para poder recuperarlo de esa carta ¿no? quieren que sean los propios clientes del Bar Marijosé quienes elijan ese menú ¿no? Correcto sí bueno la clientela nuestra pues tienen sus platos preferidos sus tapas preferidas entonces un poco queríamos eso que el principio fuese pues que la clientela decidiese y dijera pues mira yo me gusta este tapado mira a mí me gusta este plato y un poco pues entre todo la idea era formar esa carta primera digamos que que pongamos en funcionamiento para bueno hacer partícipe también a todo el mundo y que pues un poco también más especial el tema de comenzar de nuevo a funcionar Antonio porque es una manera de reinventarse han estado ustedes un mes un poco más de un mes cerrados obviamente las pérdidas económicas son obvias y es una manera de salir de ese bache en que de una manera de otra nos ha metido este coronavirus a todos ¿no? Sí es una manera de reinventarse es una manera de plantearse el negocio de otra manera bueno creo creo que como vemos o como hemos visto en los negocios ahora mismo hasta que no se controle todo el tema esto del maldito coronavirus pues la cosa variará un poco y bueno si es una manera de reinventarse y de intentar pues ofrecer a la clientela pues la misma calidad casi el mismo servicio instantáneo que tenemos en el local pero en este caso por las circunstancias en casa de cada uno Sí porque antes los que queríamos caracoles parábamos allí en la avenida de María Auxiliadora o nos acercábamos comprábamos esa tarrilla nos lo llevábamos a casa de caracoles y de cabrilla porque no sé si van a hacer las dos productos Sí, sí vamos a hacer caracoles y cabrilla no vamos a dejar a nadie sin su producto favorito sin poder degustar lo típico de esta temporada entonces vamos a hacer caracoles y cabrilla las dos cosas las cabrillas obviamente en tomate y el caracol pues como siempre lo hacemos y con la misma receta de hace 47 años que empezó mi suegro con el caracol nada más y nada menos que 47 años Antonio ¿cuántos kilos más o menos hacen ustedes a diario en condiciones normales? en condiciones normales rozamos los 200 kilos los 200 kilos de caracoles sí en condiciones normales los rozamos 200 kilos de caracoles aparte los kilos de cabrilla pero en condiciones normales de una temporada normal y demás rozamos los 200 kilos incluso hay días que días puntuales fin de semana un viernes que incluso se pueden llegar a superar claro porque además ustedes están en un sitio por ejemplo ahora llega el 24 de mayo María Auxiliadora esos días eran tanto los días de la novena como el día de la procesión con muchísimo afluencia por la zona y también al estar próximo al paseo marítimo también tenía mucha gente durante este tiempo y la verdad es que la terraza se llenaba a diario ¿no? ahora lo van a hacer aunque sea una terraza virtual en casa claro es la idea porque también nosotros teníamos mucha clientela de las localidades vecinas de San Fernando de Puerto Real del puerto incluso venían clientes a llevarse el caracol entonces obviamente todo eso se reduce pero bueno estamos planteando no posibilidades hemos empezado con la zona de Cádiz queremos ampliar obviamente al resto de localidades y bueno la idea es esa convertir nuestra terracita que tenemos allí pues convertirla un poco virtual en la casa de cada uno y que obviamente pues la gente siga disfrutando de nuestro producto Estrella Antonio por supuesto vuelve a decir que todo va a ser realizado y cocinado con todas las medidas de seguridad ustedes con sus mascarillas sus guantes a pesar de la limpieza del caracol lo que supone pero que todo el mundo tenga garantía que se van a llevar todas las medidas necesarias La gente puede estar súper tranquila porque es más nosotros vamos a empezar el día uno el miércoles hemos ya contratado con la empresa que nos lleva el control de plagas y demás para una desinfección total y absoluta nosotros vamos a tener nuestras medidas de seguridad nuestras mascarillas nuestros guantes todo va a estar cocinado al momento en el mismo día producto que no se venda en el día se tirará y no se reutilizará y por eso hemos elegido la empresa para que lo lleve a casa para mantener las medidas higiénicas desde el principio hasta que llegue el producto a la mesa del cliente por eso pueden estar completamente seguros de que las medidas higiénicas se van a cumplir a rajatablar Pues Antonio deseamos que en esta campaña del caracol del 2020 que está siendo un poco atípico sea y por lo menos igual de buena que la del año pasado sabemos que las circunstancias son diferentes y a lo mejor si tenemos suerte a final de la campaña podemos empezar a disfrutarlo en la calle ojalá pero por lo menos que os vaya muy bien y que después de un mes estando cerrados es una opción sin duda de negocio que habéis abierto y sobre todo con los deseados caracoles Esperemos que así sea que vaya todo bien que todo el mundo pueda disfrutar de la vida que estábamos acostumbrados antes que puedan disfrutar del producto que desean y obviamente que esto dure prontito que pasará pasará pronto y podamos volver otra vez a disfrutar todo de nuevo como estábamos acostumbrados pero ahora mismo viendo las circunstancias pues damos la opción a que se pueda disfrutar en casa lo que antes iban a nuestro local lo disfrutaban allí pues sí a partir del día uno Antonio el bar Marijose se abre para todos los gaditanos y nosotras más deseando Pedresa Tarrina Antonio muchísima suerte y muchísimas gracias por atendernos muchas gracias a ustedes muchísimas gracias pues Ana empieza la temporada de caracoles como antes he dicho el bar Los Caracoles de la calle Sopranis ya lo ha iniciado el Nebraska ya lo ha anunciado que también lo va a poner en funcionamiento el bar Marijose que es otro clásico de Cádiz que también lo va lo va a llevar a cabo además a domicilio en este caso con una empresa que va a ser la que les va a llevar los caracoles a casa así que ustedes tienen antojo de caracoles a las 12 de la mañana pues hacer su encargo y a la una de la tarde lo tienen ustedes fíjese que alegría más grande esto de tener caracoles en casa la verdad que sí que son muchos establecimientos los que nos están facilitando la vida a todos en Cádiz y se lo agradecemos muy mucho para no tener que salir de casa ni desplazarnos nos lo traen a casa como es el caso de los caracoles que seguro que va a haber lista de espera para poder comprar una tarrina nosotros continuamos y lo hacemos abriendo pues un espacio para una figura importantísima como es la de Carlos Edmundo de hoy y hoy cumpliría 97 años de edad en el mirador queremos recordar la figura de este hombre en esta jornada y lo vamos a hacer viéndole y escuchándole unas imágenes que se grabaron en las presencias literarias de la Universidad de Cádiz en el año 2005 en las que él era el invitado vamos a poder disfrutar de su presencia gracias a la cesión de estas imágenes por parte de la UCA es que yo vivo en un mundo que es un mundo de la maravilla yo soy asombro y maravilla a mí me asombra el mundo la maldad del mundo la sangre del mundo hasta la luna ya veo sangre llega la luna hasta la luna llega la sangre y veo los hombres que no se dan cuenta que siguen por las calles con sus asuntos cuando debemos ir por las calles llorando porque pasan tales cosas que no se dan cuenta solamente se dan cuenta cuando ya llega algo fatal pero vivimos un mundo fatal y entonces tenemos que ser realmente seres de una gran conciencia y les juro que no lo digo para dar lesiones a nadie no tengo que dar lesiones a nadie pero es verdad que mi poesía también lo voy a leer aquí alguna poesía el mundo me aflige muchísimo pasiones esto alude a mi origen a Cádiz que vino de los barcos hasta el asfalto Dios si no oye bien dice repítalo porque estoy puedo repetirlo pero si se cae no lo puedo decir no lo puedo decir no lo puedo decir no lo puedo decir quiero acostumbrar a que digan repítalo o si no le gusta no esto no estoy de acuerdo diálogo que vino de los barcos hasta el asfalto odioso asumiendo en estado de fuga permanente su talento de vanas delicias y de gostos y buscó el opobálsamo que mitiga nostalgias de arenales a orillas de la mar recorría los bares perdidos del crepúsculo donde encontró la seda de melenas y piernas eran joyas magníficas que les pedían chispas y tuvo antes los ojos la visión metamórfica de sensuales almas y mórbidos moluscos oh mar de larga fecha que retorna engañoso ten cuidado hijo mío con las dulces sirenas pero él no hace caso de consejos y vio vio en los cuerpos que viera otrora formas de olas tanto erró en la ciudad afrodisiaca tanto atravesó los puentes colgantes del deseo que llevaban sus pasos hacia las misteriosas habitaciones de ilusión donde estarían esperándole góndolas esperándole góndolas corazón alcohólico soportando delirios bajo la maravilla absurda del amor cuando tuvo a su alcance en la cuesta del día los peligros más grandes de todos sus poderes oh venus oh venecia de las aguas corruptas y convidó a vivir con él un cuerpo ajeno que como el suyo había temblado de deleites mas al fin solitario herido de la noche amó el dolor secreto de la época maldita de las pasiones muertas y su fascinación ay del solo que mira en un espejo negro el luto de las horas ay del viejo mágico la lumbre blanca de la luna la ilumina lo más alto que lleva que es su frente sin poder orientar de su lado jamás el humo de las teas cubriéndole la llaga sigue sigue acordándote del nitro y de los besos tiempos idos de aromas tónicos que confunde con extraños sabores de fresa boca a boca tripulante del mundo fue rey de la locura gooso de mujeres locas de puerto en puerto y al pario se quedó con los brazos cruzados como quien ya no sabe que hacer consultaciones rompió con la costumbre de sentir el marullo y se muerde los labios de pena y hecha baba pocos son los que beben sangre de la belleza sabiendo que no pueden alcanzar el olvido entre ratas y éstasis como el hermano Trac otro monje parece artista del crepúsculo estudiante hechizado de sombras ominosas leyendo su alma aprende a estar solo en silencio caray se mira la literatura no me interesa los indios a mi no me interesa yo escribo poesía pero no me interesa ni la vida literaria ni la poesía a mi no me interesa la comunicación eso lo saben pero la literatura no ni tampoco me interesa Carlos el mundo de Ori no, no me interesa es que no paro de decir a mi no me interesa el ego yo soy un analcomodista a mi no me interesa en este bloque en este espacio que le dedicamos a Carlos Edmundo de Ori cuando cumpliría 97 años Natanael Bello ha estado hablando con el director de la fundación que lleva su nombre lo escuchamos hola compañeras un 27 de abril pero de 1923 nacía Carlos Edmundo de Ori hoy vamos a conmemorar el aniversario de su nacimiento vamos a tener este espacio dedicado a Ori en el mirador y vamos a comenzar hablando con el director de la fundación Carlos Edmundo de Ori a quien damos la bienvenida aquí a Onda Cádiz Salvador García muy buenas hola muy buenas ¿cómo estás? pues me alegro de saludaros bienvenido estamos de aniversario son 97 años desde el nacimiento los que tendría Ori ahora mismo Carlos Edmundo de Ori ahora mismo y estamos celebrando también un día aunque no podamos salir de casa con actividades para hacerle el homenaje después hablamos de la palabra homenaje pero ¿cuáles son las actividades? pues como cada año nosotros le realizamos a Ori ese homenaje oleaje que consiste en recordar su obra cada 27 de abril para mantenerlo vivo tradicionalmente esta actividad se ha hecho en la glorieta de Ori que está en la Alameda Podaca pero como este año no podíamos salir a la calle pues decidimos que había que hacer algo estábamos barajando trabajar de manera virtual para mantener de alguna manera viva la actividad constante que mantiene la fundación y pensamos que era la oportunidad perfecta el término oleaje nos venía genial porque pensamos pues ya está vamos a intentar vamos a intentar inundar las redes con la obra de Carlos Edmundo de Ori y lanzamos esta propuesta que está abierta a todo el mundo para que hoy vaya la gente subiendo vídeos a las redes sociales con fragmentos de la obra de Ori o que aludan de alguna manera a la obra de Carlos Edmundo de Ori para participar pues se solicitó a todos los orianos que enviaran por correo electrónico un breve vídeo o que lo compartieran con nosotros directamente desde las redes sociales y eso la intención es que durante todo el día de hoy pues podamos disfrutar de la obra de Carlos de una manera distinta a través de internet un oleaje virtual y decimos lo de oleaje porque creo que a Ori no le gustaba mucho la palabra homenaje ¿no? ¿cómo es esa historia? Sí Ori pretendía siempre distanciarse de los laureles no de la alta cultura y tenía un sentimiento más de apego a lo humano en ese aspecto era lógico que él rechazara la palabra un poco pomposa de homenaje y una vez pues se le intentó hacer uno y lo rechazó lo rechazó hasta que dijo bueno os permito que lo hagáis pero si no es un homenaje si es un oleaje claro el término oleaje ya se refiere directamente a ese vínculo constante que Ori a pesar de haber vivido casi toda su vida fuera de Cádiz mantiene con el mar de Cádiz y que está que está de manifiesto en su obra en miles de referencias Mira de cara hoy estamos celebrando 97 años de ese nacimiento el nacimiento de Carlos Edmundo de Ori 27 de abril pero podemos decir que es un personaje totalmente reconocido por la por la ciudad de nacimiento del propio autor hay que decir que desde la creación de la de la fundación Ori la la obra de Carlos Edmundo tiene más reconocimiento en la ciudad eso por ejemplo me lo cuentan los libreros por ejemplo Juan Manuel de la librería Manuel de Falla siempre me cuenta lo que ha crecido la demanda de la obra de Ori en las librerías pero todavía todavía por desgracia es un gran desconocido en la ciudad para muchos habitanos y que no que no les ha llegado que no conozcan por por ignorancia ni mucho menos vamos sino que no les hemos dado la oportunidad de que descubran a un autor literario de gran relevancia dentro del mundo artístico pero que también estaba muy apegado muy apegado a todos los gaditanos que es lo que marca su obra y su manera de entender el mundo qué definición cómo podríamos explicar la obra de Ori para todo aquel que no la conozca que nos esté viendo ahora mismo se acerque vaya a la librería busque y lea y conozca los textos del autor editado si la obra de Carlos el mundo de Ori se sustenta de muchas influencias literarias que abren que lo abren a un mundo casi inabarcable muchas veces a la hora de estudiarlo porque era un lector nato desde pequeño que empieza leyendo en la biblioteca de su padre Eduardo de Ori allí en la alamera justo en frente de su florieta todos los libros de los modernistas por ejemplo latinoamericanos pero que después se va a Madrid y se empapa de las vanguardias conoce a Eduardo Chicharro que es una figura clave en su devenir como escritor y Eduardo Chicharro le da a conocer a un montón de autores europeos y ellos que fundan el postismo en los años 40 se basan en la en la ruptura con el lenguaje habitual a través de varias cosas una de las fundamentales es el juego el juego es uno de los de los rasgos claves de la de la poética de Ori eso hace por ejemplo que sea que cierta parte de la obra de Ori sea muy accesible a los niños el parentesco por ejemplo con Gloria Fuerte es importante Gloria Fuerte es muy reconocida por la literatura infantil forja un vínculo con Ori también durante los años 40 eso se marca en su manera de hacer literatura entonces si a Gloria Fuerte le entra también a los niños porque no Ori respecto a eso hicimos un libro lo tengo por aquí que lo publicamos el año pasado que a veces soy de color y donde rescatamos algunos de los aerolitos que es una de las partes que más suele gustar al público que quizás no se considera el lector ese sudo sino más que les gusta divertirse simplemente con la literatura los aerolitos son aforismos son frases breves que expresan un chispazo entre los poéticos y los filosóficos pero muy accesibles no sé si leo al azar por ejemplo uno el deseo es coger las estrellas por los pelos no pues eso es un aerolito eso es lo que yo siempre recomiendo para introducirse en la obra de Carlos en el mundo de Ori empezaba por los aerolitos los aforismos son muy divertidos porque como te he comentado el juego es una parte fundamental de su obra después por supuesto su poesía tiene su poesía está dividida por la parte más vanguardista de la época del postismo pero después es más introspectiva a medida que va pasando los años muy influenciada por el romanticismo alemán y también subversiva tiene una parte muy de crítica social tiene un libro que es muy 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 de crítica social de la al fin al cabo debemos no podemos olvidar que Carlos del Mundo de Ori era un exiliado aunque su exilio fuera voluntario no es tan voluntario porque a él le censuraban sus obras en España entonces no podía desarrollarse libremente como individuo en España y Salvador para ir cerrando esta entrevista en torno a Carlos del Mundo de Ori hoy en el día del aniversario de su nacimiento pensando ya en el centenario que dan tres añitos no sé cómo lo veis a tres años vistas sí pues ya estamos trabajando en ello con muchísima ilusión porque se aprovechan fechas que al final bueno no son más que fechas pero que sirven para dar un empujón a ciertos proyectos que por una o por otra no terminan de salir tenemos a Jaume Pong que es el mayor estudioso de la poesía de Carlos del Mundo de Ori preparando la poesía completa la edición de la poesía completa va a ser una herramienta fundamental para acercar a todo el mundo una visión completa de lo que era Carlos del Mundo de Ori como autor queremos hacer eventos variados que lo recuerden que todavía no están muy definidos por ejemplo nos gustaría trabajar en un documental que abarcase su figura para que lo pudiera conocer el gran público exposiciones jornadas bueno y mil cosas más de las que estamos trabajando pero que seguro que serán y serán interesantes otra de las cosas por ejemplo es el diario el diario de Carlos del Mundo de Ori que está editado en la diputación provincial muy desconocido todavía para el gran público y de verdad te enseña una manera de entender la vida de manera bella en cuanto a lo literario pero también crítica y en convivencia con el mundo que es muy muy enriquecedor los diarios de Carlos del Mundo bueno pues ha dicho eso ya iremos conociendo poco a poco esa agenda para dentro de tres años para el centenario del nacimiento de Carlos del Mundo de Ori Salvador nos vamos a quedar te agradecemos en primer lugar que hayas estado aquí el día de hoy haciéndole este oleaje a Ori muchas gracias y nos vamos a quedar con un cortometraje documental que se presentó al concurso de cine urgente Doco Express del Festival de Cine Alcance en el 2015 lo realizaba Jesús Graván con su equipo y ahí teníamos al actor Bruto Pomeroy que interpretaba al propio Carlos del Mundo de Ori pero hombre eres tú ¿no? ¿pero cómo bien haces esto? por lo menos dame un tarro ¿no? mira que desatrevido soy más que un ángel soy más que un ángel soy más que un ángel soy en esta tierra un pillo de siete suelas un títere un fiesto un encapuchado un fresco que... disculpe joven me podría indicar por dónde queda el Festival de Alcances es usted Carlos Edmundo de Ori eso no tiene ninguna importancia por favor respóndame sube cómo voy estoy desnudo si lo siento es que es que se parece usted muchísimo y yo soy un gran admirador pero claro no puede ser porque él murió al grano por favor tengo que cumplir una misión muy importante ¿dónde está el Festival de Alcances? y en un guardaguja no turno un tonto de capirote ¿verdad? un maestro escuela es que humulga un maestro escuela es que humulga llama a las cosas con escalofrío la poesía es un misterio es mágica es Dios y no te pertenece sé poeta un instante y hombre todos los días además soy que se yo un cachivache eterno un violín en la cocina un palillo en el desierto y un palillo eché una primera mirada al mundo y estaba cerca del mar hoy vamos a descubrir la figura de uno de los poetas gaditanos más peculiares y más ilustres del siglo XX el original genial y controvertido Carlos Edmundo de Ori Carlos Edmundo de Ori nació en esta casa situada en Alameda Apodaca 17 y 18 era el segundo de los seis hijos de Eduardo de Ori poeta modernista y fundador de las revistas España y América Azul y Diana desde el 5 de marzo de 2004 hay una placa conmemorativa con su nombre cierro los ojos y me veo de nuevo en mi casa de Alameda asomado a los balcones recuerdo mucho esos balcones desde los que veía a la gente pasear hay algo de lo que siempre he tenido nostalgia y es de esos días de verano en los que siendo niño ya casi adolescente y sintiendo deseos de salir a ver a las muchachas de pronto sobre las 7 de la tarde por la casa empezaba a colarse un ruido especial como de música era el rumor de la gente que empezaba a llenar el paseo por la balaustrada de la Alameda fue el fundador del movimiento literario vanguardista más complejo y completo el postismo en plena posguerra española Ori amaba Cádiz aquí vivió aquí vivió su infancia y lo reflejó mucho en sus palabras que recitó en el pregón de Cádiz en 1983 acompáñame a descubrir un mundo lírico onírico lleno de humor imaginación creatividad y amor acompáñame a conocer a Carlos en mundo de Ori el postismo es una propuesta estética literaria pictórica que preconiza la libertad la imaginación la fantasía la invención el romper moldes el crear una nueva estética creo que el postismo fue sobre todo una reacción con una formidable carga estética y por lo tanto una carga ética contra esa realidad ambiental de la España de la primera posguerra ¿qué tipo de poesía es? bueno es una poesía muy desgarrada y existencial porque un tipo raro que está obsesionado por hacer algo para el mundo pero algo en fin que es como un mester de locura la poesía es un mester de creación y de locura ¿quién quiere eso? ¿quién necesita eso? pues lo necesitamos todos pero no todos pagamos por ello y es difícil vivir así la soledad y la nostalgia han formado parte de la vida de Carlos de Mundo de Ori él fue un niño solitario y su vida está marcada por el hecho de tener que abandonar la ciudad de Cádiz siendo todavía un joven un adolescente Ori es sin duda uno de los poetas más musicales de su tiempo y me atrevería a decir de todo el siglo XX todas las veces deslumbrante esa magia que desprendía esa esa que te digo yo esa rebeldía pero natural esa sencillez tan me atraparon desde el primer momento de niño yo vería sobre todo la forma de enfocar las realidades distintas la realidad diaria y esto alternaba con cosas de niño también que era de pronto ponerse en cólera o estallar de risa también venía esto cuando no cante más adivinaré adiós de nuevo mundo el hundimiento adiós de nuevo seres humanos de un barco que había conseguido pasar seguid sonriendo el océano que la vida es risa y la risa la risa es el canto de la materia y precisamente nuestro compañero Natanael va a hablar ahora con Jesús Graván y con Bruto Promeroy sobre este cortometraje hola compañeras de nuevo nos encontramos con el día continuamos con el día del aniversario del nacimiento de Carlos del mundo de Ori y después de este cortometraje que acabamos de ver pues tenemos a dos de los protagonistas que participaron uno el realizador el director del equipo que llevó a cabo ese cortometraje y también el actor que encarnó la figura de Carlos el mundo de Ori Bruto Pomeroy damos la bienvenida a los dos a Jesús Graván realizador bienvenido buenas bienvenido gracias y a Bruto y a Bruto Pomeroy actor también bienvenido al mirador un placer un placer que tal estás muy bien pues aquí llevando el confinamiento como podemos bueno entramos un poquito en materia que se nos va el tiempo estamos hablando de Carlos el mundo de Ori estamos hablando de este cortometraje Jesús cómo nace la idea del cortometraje y también cómo se llevó a cabo en una circunstancia muy concreta se grabó en un día lo que es el concurso de alcance de Loco Express pues la verdad es que yo llevaba un tiempo enamorado ya de la figura de Carlos el mundo de Ori bueno desde siempre me ha gustado la poesía y demás y llevaba un tiempo queriendo hacer algo sobre él sobre Carlos el mundo de Ori y demás y en concreto tenía muchas ganas de hacer un documental y bueno en cierto momento llega a mi poder la información del concurso de Loco Express de alcances y bueno quedaba poco tiempo cuando me llegó la verdad la información pero bueno como llevaba tiempo documentándome ya y con la idea y demás pues nos lanzamos nos lanzamos hablé con el equipo le digo mira tengo esta idea qué tal nos presentamos al concurso y demás y bueno todo el equipo como siempre tan lanzado y dijimos venga vamos a la aventura y luego evidentemente entrañaba una dificultad que era crear porque yo tenía la idea de dentro del documental que hubiera también algo de ficción que hubiera escenas dramatizadas sobre con Carlos el mundo de Ori y demás entonces bueno ahí entraba Bruto ahí entraba Bruto yo ya seguía también un poco a Bruto Pomelo y sabía que estaba por aquí había lo había conocido en el Shorty Week también que él estuvo allí y demás y cuando se celebraba en el puerto de Santa María y y nada le escribí por Facebook no lo conocía solamente de haber ido a una de sus conferencias en el Shorty y tal y le expliqué la idea y bueno tuvo la amabilidad de vamos a ir a la otra parte vamos a ir a la persona que recibió ese mensaje Bruto Bruto Pomelo y cuando recibes el mensaje la iniciativa de representar a Carlos el mundo de Ori sobre todo con esa caracterización que hemos visto tan tan detallista y tan realista también que fue lo que lo que ocurrió a partir de entonces cómo te metes también en el personal bueno fue la verdad es que un juego personal y un reto yo había participado ya en otros en otros festivales principalmente en Canarias en el festivalito de la Isla de la Palma y en otros festivales que son pioneros en el cortometraje express de hecho en Madrid había dirigido durante cuatro años el festival de cine y trabajo en comisiones obreras y ahí de mi mano se creó un festival de cortometraje express también que aquel era de 48 horas no era de 24 tenía esa experiencia tanto como actor como organizador pero en este caso siempre es un reto para un actor coger una figura como la de Carlos Edmundo lo primero que hice pues te contará a Jesús pero en los 20 días que tuve desde que Jesús me habló hasta que rodábamos prácticamente no comí nada porque Carlos Edmundo es mucho más delgadito que yo yo cuando vi la imagen le dije mira te quiero mucho Jesús pero no me parezco físicamente en nada a este hombre entonces hice un trabajo imitativo de Robert De Niro en Toro Salvaje que siempre se dice no, este hombre se lo ha trabajado ya supongo que Robert De Niro aparte de ser un espectacular actor bueno tuvo su tiempo para preparar ese tipo de personajes pero yo en esos 20 días la verdad es que hice una dieta estricta y rigurosa como pocas veces he hecho en mi vida para llegar mucho más famélico digamos al rodaje y luego no me gustaría olvidar la caracterización fruto de Patricia Mota una jerezana experta en caracterización de hecho es profesora de la escuela de cine de la Universidad de Cádiz que bueno entre que consiguió una peluca yo soy moreno con el pelo río el mundo tenía el pelo absolutamente canoso pero luego lacio y largo ya que te diera tiempo a derrizar el pelo podría ser pero al tercer canto ya era más complicado la barba así la barba te dio un poco de tiempo sí, sí la barba así porque yo soy mira esta barba de confinamiento este aspecto me he traído aquí a Wilson que quería enseñaroslo el náufragio de Tom Ham pues así nos encontramos toda la población y yo le estoy diciendo ¿de qué tienes pinta? pues de náufrago de no cortarme el pelo de estar en casa todo el día y bueno pues ya se ha abusado de mí mismo y vamos a dejarnos una perillita dos cositas dos cositas que no quiero que se me vayan tiempo tenemos diez minutillos pero voy a seguir contigo Bruto la figura el personaje Ori era muy característico tenía unos rasgos personales muy concretos ¿cómo lo definirías tú desde ese punto de vista? hombre vamos a ver la manera Jesús me dijo me gustas no porque te pareces a Ori sino que pareces igual de loco o algo así me contaba por lo poco de visto Carlos del Mundo era un loco tuve la suerte de poder dialogar con su viuda y de conocer a alguien que era mucho más difícil que era una de sus hijas que vive en Francia y que esos días curiosamente estaba por aquí se dedica a las artes plásticas y tuvimos un par de conversaciones que me ilustraron mucho para la gestualidad al ser un cortometraje digamos el contenido el imbuirse de Carlos del Mundo no era tan tan complejo aún siendo muy complejo como que pudiera tener algunos rasgos físicos gestuales que que pudieran recordar a él yo lo que pensé que no era capaz de hacer en ese tiempo y se lo confesé a Jesús era que el tono de voz de Carlos del Mundo viendo grabaciones era muy 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 peculiar y podíamos rayar en la en una cierta comicidad que no pretendíamos entre la voz que yo tengo y la voz de Carlos del Mundo e intentar jugar a una voz mucho más atiplada como la que él tenía y mucho más mucho más nasal a mí me resultaba muy complejo y entonces lo abandonamos y bueno y construimos un personaje gracias a Jesús Jesús lo tenía muy claro desde el principio Jesús es un excelente director del que podemos presumir todos y bueno y nos lo pasamos muy bien el rodaje yo creo que estuvo muy bien fue muy acelerado a toma única todo y se nos va la luz las localizaciones recuerdo y perdónme que te cuente la anécdota de que quería rodar mi desnudo en la caleta que pueda tener Bruto Pomeroy tú quieres que sin permisos municipales allí todas las marujas del mundo y de pronto sale el tío este en pelotas del agua entonces bueno buscamos un sitio mucho más resguardado donde nadie nos dijo nada Jesús Jesús has dicho Bruto que tenías la idea muy clara desde el principio respecto a Carlos el mundo de Ori sobre el personaje y sobre su obra me imagino también que era lo que querías plasmar pues yo quería sobre todo pretendía que el documental fuera divertido porque él es el mundo de Ori es un personaje al que le gusta mucho lo cómico y el juego el juego son creo sus dos piezas fundamentales tanto el juego como la locura ese elogio de la locura y la comedia y lo cómico entonces yo pretendía que fuera divertido y ahí por ejemplo Bruto lo que consiguió mucho fue la expresividad o sea tú ves a Ori y ves a Bruto el personaje que hizo en el documental no solo en lo que logramos plasmar que fueron los seis minutos sino en todo el material ahí que hay que algún día seguramente haremos algo más grande sobre todo es su expresividad tú ves esa imagen del sombrero cuando se quita el sombrero delante del monumento de Ori y ves la cara de Bruto y ves a Ori yo creo que eso fue su gran logro y en el poquito tiempo que tuvimos y yo quería que fuera eso que fuera divertido que se plasmara todo en poquito tiempo todo lo que era Ori tanto en su obra como poesía que casaba mucho con su vida y eso y sobre todo esos puntos pero también había aparte de la tristeza del juego y aparte de lo cómico el juego y demás también había melancolía y tristeza en el personaje que también intentamos que se plasmare y que quedara ahí y en eso jugaron mucho también las adaptaciones musicales de los poemas que habían hecho Luis Eduardo de Aute y que bueno que desde aquí pues le mandamos un abrazo allá seguramente donde esté que seguramente que nos estará viendo y sobre todo porque tuvo la amabilidad de cedernos también ese material de audio que había grabado y demás para el corto y afrendando por la vieja que también el cantautor jerezano que también nos cedió esos poemas que tenía musicado de Ori y todo eso hizo un compendio yo creo que también mágico que por todo el rodaje también tuvo su magia y Ori era mágico también entonces yo creo que hubo ahí una miscelánea de todo eso y creo que quedó un resultado bonito y lo pasamos genial lo creo bueno pues lamentablemente se acabó el tiempo la tele es como es esto da para hora y media más el corto dura 6 minutos para hablar del corto para hablar de Carlos del mundo de Ori dos horas o programaciones enteras muchas gracias Jesús Graván realizador muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros por contar conmigo y Bruto Bruto Pomero y actor y director de la escuela de cine de la Universidad de Cádiz muchas gracias también por estar aquí en Onda Cádiz de nuevo y muchas gracias a la viuda de Carlos el mundo de Ori que recuerdo que los primeros compases cuando me miró se quedó un rato sin decir nada pero se le veía en los ojos que decía pero este señor ¿en qué se parece a mi marido? pues se pareció y luego lo reconoció bueno pues lo dejamos un abrazo a los dos y lo dejamos aquí lo dejamos con esta pequeña este pequeño homenaje o oleaje como quería Ori que lo dijéramos que hicieran su reconocimiento hemos tenido al director de la fundación Ori hemos visto el cortometraje de su grabando de Bruto Pomero y participaba representando al propio Carlos del Mundo de Ori y cerramos este oleaje a Ori hoy en el día del aniversario de su nacimiento pues hemos apurado hasta el final de este programa son las 12 de la mañana en punto y con este homenaje a Carlos Edmundo de Ori finalizamos nuestro programa de hoy señoras señores regresamos mañana a la misma hora de siempre a las 9 para estar con ustedes entretenerles y llevarles información de servicio público cuídense muchos besos Maite hasta mañana hasta mañana Ana y hasta mañana a todos ustedes a las 9 nos vemos con un mirador más en esta séptima semana de confinamiento Chau